A todas, a todos, les damos la bienvenida al tercer día de la séptima Escuela Descolonial de Caracas, que este año ya comienza a tener el nombre de nuestro querido Juan José Bautista, y que este año está enfocada específicamente en el tema de la comuna y el Estado Comunal como horizonte liberador. Entonces, precisamente el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre el problema de la comuna desde dos miradas. En primer lugar, vamos a estar con Karina Ochoa en los próximos minutos, quien ya es la segunda intervención que tiene dentro de esta jornada de esta semana. Karina nos va a estar hablando del problema colonial al análisis de las múltiples opresiones. Posteriormente, vamos a estar con Meivi Hugueto, que nos va igualmente a hacer una reflexión más centrada desde el enfoque del pensamiento contragemónico afrovenezolano. Y en la tarde tenemos un conversatorio sobre salud comunal en la comuna Altos del Ídice, donde va a participar el compañero Gonzalo Basile y las voceras de esta comuna, que tiene una historia muy bonita e interesante de articulación y consolidación como comuna a partir de la Organización para la Preservación en Contextos de Crisis, donde la salud se ha visto amenazada, igualmente la posibilidad de reproducir la vida. Bueno, iniciamos entonces con Karina Ochoa. Karina es mexicana, doctora en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, del Departamento de Sociología, docente en el doctorado en Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, coordina el cuerpo académico Transculturalidad en zonas corpóreas, territoriales y en la cultura visual, es integrante y cofundadora de la red Feminismo, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, e integrante del colectivo La Guillotina. Bueno, Karina, el tiempo es tuyo, el micrófono también, bienvenido. Buenos días, compañeras, compañeros. El día de hoy, la conversación se intitula del debate descolonial a las múltiples opresiones, al problema de las múltiples opresiones, pero hace unos instantes estaba conversando con una compañera y estábamos como platicando sobre la realidad que vive México, ¿no? Y me parecía importante como traer esta conversación unos minutos antes de iniciar la exposición formal, porque en esta conversación justo salía el tema de por qué Venezuela es tan relevante en el contexto latinoamericano. Entonces, yo le decía que Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente que viene como producto de la movilización y de la trayectoria de izquierda en México y que después de una larga lucha llega a la presidencia, ha hecho una labor importante en términos de las políticas públicas hacia los sectores populares de nuestro país, de mi país. Y eso ha significado que haya una inversión importante en términos de educación, de becas, a sectores vulnerables, etcétera, y por supuesto ha hecho la diferencia en relación a otros gobiernos. Sin embargo, le comentaba a la compañera, algo que creo que Andrés Manuel no está mirando es que en la primera ola de los gobiernos progresistas en América Latina, donde Evo Morales llega al poder, Lula da Silva también llega al poder en Brasil, Krishna y en Ecuador también llega a Correa, se acordarán, y que además Chávez va a ser un referente importante en este intento de unificación latinoamericana. De todos esos gobiernos, si nosotros hacemos un recorrido como a vuelo de pájaro, diríamos allá, rápido, vamos a ver que casi todos estos gobiernos, particularmente el caso argentino y el caso brasileño, a la vuelta de los años, después de hacer políticas públicas de apoyo a los sectores populares, pierden el poder. Les votan en contra o, como en el caso de Brasil, les hacen un golpe blando y inmediatamente llega la derecha al poder. Y bueno, ¿cuáles son las causas que inciden en que estos países y estos gobiernos caigan? Tiene que ver mucho con lo que ya conversábamos en la primera sesión en relación a los estados modernos liberales. Es decir, ni Lula da Silva ni los Krishna impactaron al Estado moderno liberal. El Estado moderno liberal quedó intacto, quedó intacto en esos gobiernos porque a pesar de que hubo políticas que pretendieron generar mejores condiciones, una mejor distribución de la riqueza, condiciones de igualdad y de reconocimiento de sectores que han sido históricamente invisibilizados, donde el hecho colonial nos explica cómo y por qué han sido invisibilizados, lo cierto es que no hubo una apuesta de transformar ese Estado moderno colonial. El caso de Venezuela se vuelve un caso paradigmático y al mismo tiempo un referente relevante para América Latina. Y la compañera me decía, entonces tú ves a Venezuela como un caso exitoso. Yo le decía, no, yo no veo a Venezuela como un caso exitoso, porque en Venezuela hay muchas contradicciones, hay muchos caminos todavía por recorrer, pero Venezuela con la apuesta de Hugo Chávez con el cambio de Timón, deja delineadas las rutas y los caminos para trastocar el Estado moderno liberal. Es decir, la apuesta de un Estado comunal con la configuración de un poder popular que se constituya a partir de los consejos comunales y de las comunas, da los trazos de una apuesta que sí tiene implicaciones estructurales sobre el Estado moderno liberal colonial. No sé si me explico. O sea, nosotros no hemos podido todavía entender y valorar lo que significa Venezuela para América Latina en términos de la construcción de alternativas. No porque la alternativa en Venezuela ya esté construida, sino porque en Venezuela se han dado los trazos, se han dado las pinceladas, se han dado los… el comandante Chávez dejó incluso en términos normativos las bases sentadas para un desafío que no solamente tiene Venezuela, sino que tiene América Latina, que es la construcción de un Estado que no se sustenta en la perspectiva moderno liberal colonial. Entonces, el Estado comunal es un Estado que, si bien no está conformado plenamente, en Venezuela sí se han ya logrado, insisto, plantear los trazos del camino a seguir para el desmontaje de un aparato estatal que no hemos podido desmontar a pesar de casi 300 años o 200 años, perdón, de independencia o de independencias. Entonces, Venezuela tiene una relevancia política fundamental que no hemos sabido valorar y que no hemos sabido presentar a América Latina. Bolivia y Ecuador son otros dos casos que en la primera ola de los gobiernos progresistas resultan relevantes porque ahí también hubo procesos constituyentes. Y el caso boliviano es importante porque el proceso constituyente que tuvo Bolivia tuvo sobre todo como, digamos, riqueza que sí convocó a muchos sectores de la sociedad boliviana que históricamente habían quedado fuera del quehacer político. O sea, cuando se hace la constituyente, sí logran venir a la nueva constituyente, a la asamblea constituyente, la gente de abajo. Y sí logran debatir cuál es la apuesta y el proyecto de nación al que se estaba aspirando. Y ahí se propone una apuesta que tiene que ver con el buen vivir. O sea, la pregunta ahí es cómo hacemos de este estado un estado para el buen vivir, que es la propuesta andina. ¿Dónde yo encuentro la dificultad en el caso boliviano? Que creo que en el caso venezolano sí logra trazarse de manera más puntual. Es un problema de arquitectura y de ingeniería política. Es decir, en el caso boliviano se logra hacer el diseño. Cuando uno va a hacer una casa, pues hace la… ¿Cómo le llaman esto? ¿El mapita este? El plano. O sea, haces el plano. Que es algo que en la Escuela de Colonial hemos también planteado. O sea, tenemos que construir una apuesta ética, política, que es la que le va a dar el diseño a esta nueva casa que queremos. Pero no basta hacer el plano. Tenemos también que hacer el diseño de la concreción de esa casa. Y eso implica no solamente traer al arquitecto o a la arquitecta, sino traer al ingeniero y a la ingeniera. Es un problema también de ingeniería política. Entonces, ahí sí pudo avanzar Chávez. Chávez cuando hace las propuestas normativas que le van a dar cuerpo y que le van a dar sustancia a los consejos comunales, a la comuna, al poder popular traducido en términos de ingeniería política, que va a ser ese Estado paralelo que va a tener que infiltrar y que va a tener que determinar al Estado constituido, hay una diferencia importante que no hemos logrado valorar. Que no hemos logrado valorar porque a veces nos gana la decepción de decir es que no lo hemos logrado, es que nosotros queríamos una nueva casa y lo que ha salido no es la nueva casa que queremos. Bueno, estamos todavía en el trayecto de la construcción con todas las dificultades que eso implica para quienes… Esto no lo planteé ayer en Pobladores, pero lo hubiera planteado porque la gente que está en la autoconstrucción lo hubiera entendido perfectamente, ¿verdad? Pero entonces lo que quiero decir con esta primera conversación es que necesitamos revalorar, necesitamos hacer como lo hizo Chávez hace 10 años, el acto de revisión de toda esta trayectoria, de revaloración, también el acto autocrítico, eso es inevitable. También el acto autocrítico implica hacer desmontajes, por ejemplo el desmontaje del individualismo excesivo para la construcción de lo común, pero también necesitamos revalorar lo que sí se ha logrado y poder presentar también eso que sí se ha logrado como algo que se puede compartir con el resto de América Latina. Yo creo que uno de los errores graves, graves, de Andrés Manuel López Obrador es que no ha mirado, no ha volteado su mirada a Venezuela. Porque si en América Latina hubiéramos volteado y pudiéramos valorar todo lo que ha implicado la experiencia bolivariana, nos daríamos cuenta que tenemos que hacer y profundizar la apuesta de estos estados alternativos al estado moderno liberal y en este caso particularmente que es el estado comunal, en otros les nombrarán de otras maneras, pero que tienen la misma apuesta, la reconfiguración de estos estados. Y creo que, bueno, hoy que estamos a la puerta de las elecciones en Brasil, donde parece que va a ser inminente el retorno de Lula da Silva y del PT al poder, creo que hay una tarea fundamental de hacer un golpe de timón, como lo hizo Chávez, para entender cuáles fueron las rutas que nos llevaron a estos, pues no diría fracasos, porque me parece que es demasiado severo, pero que nos llevaron pues a las experiencias de las pérdidas del poder de la primera ola de los gobiernos progresistas. Entonces, lo quería plantear porque, bueno, en México creo que nos está haciendo falta tener ese referente, este referente que nos dice que sí se puede ir construyendo rutas que puedan trastocar el Estado moderno liberal, porque la apuesta de querer profundizar las pretensiones irreales de la modernidad colonial a través de su Estado, pues nos va a llevar a darnos otros golpes de cabeza, como se los dieron algunos gobiernos de izquierda en América Latina. Con esto termino esta reflexión, que en realidad la pongo sobre la mesa porque empezó la conversación con la compañera y me parece importante cómo compartir mi perspectiva respecto a lo que pasa en Venezuela y hacer un análisis. Es momento de hacer un balance latinoamericano y que Venezuela sea uno de los referentes, uno de los referentes para hacer ese balance. Ahora sí voy a pasar al tema que corresponde a la sesión, me voy a poner tiempo porque si no yo soy capaz de llevarme mi tiempo y el de la compañera que sigue. Entonces, este tema que me propuse exponer tiene que ver con el problema colonial y las múltiples opresiones, lo quiero trabajar en términos del debate sobre los feminismos. Además, yo sé que ahora en Venezuela, y creo que ya perdí mi teléfono, hay una discusión ahí candente que tiene que ver con qué tipo de feminismo es el que abrazamos o a qué tipo de feminismo nos agregamos o qué tipo de feminismo construimos. Y, por supuesto, en el debate que se está dando hoy, porque además el tema feminista no es que salga como moda, o sea, sale como reacción a un problema real. En nuestros países el problema de la violencia dirigida a los cuerpos cifrados como cuerpos de mujeres es un problema sistémico, o sea, no es un problema nada más de que el machismo por el machismo. Creo que ayer ya explicaba también cómo el proceso de feminización del otro pues implicó el establecimiento de patrones de dominación que vienen del patriarcado de la cristiandad y que se traducen no necesariamente como patrones de dominación de género, sino muchas veces como patrones de dominación de raza. Entonces, cómo la articulación entre el marcaje de género trazado por la lógica del patriarcado de la cristiandad con el problema de las desigualdades trazadas por el hecho colonial a partir del marcaje de raza, o sea, se constituyen como formas de opresión que no están separadas, sino que están articuladas. Entonces, el problema de la violencia que viven los cuerpos cifrados como cuerpos de mujeres o cuerpos feminizados o espacios feminizados, porque no solamente se feminizan los cuerpos, o sea, en términos de lógica de dominación también se feminizan los espacios, de tal manera que los espacios pueden ser valorados jerárquicamente en inferioridad frente a otros espacios que son valorados jerárquicamente en posición de superioridad. Entonces, estas jerarquizaciones, que desde mi punto de vista son procesos históricos de feminización, tienen implicaciones concretas, reales. Y eso, si nosotros vemos las cifras de feminicidio, o femicidio, como le dicen acá, las cifras de violencia generada en el espacio familiar, violencia hacia niños, niñas, niñas y adolescentes dentro del núcleo que tendría que ser el núcleo más seguro, que es la familia, y muchas veces violencias perpetradas por los propios integrantes de la familia. En México, por ejemplo, gran parte de la violencia, violaciones y violencia sexual que se vive dentro de la familia, está, digamos, los agresores son familiares, padres, hermanos, primos, tíos, abuelos, etcétera. Entonces, este problema de la feminización del otro no es un problema teórico, es un problema que se materializa en la realidad de la vida y se materializa en las formas de violencia que operan sobre cuerpos, sobre territorios que son femeninos o feminizados. El extractivismo también es una forma de feminizar el territorio, o sea, de ver la tierra, lo que dirían, como dirían algunos pueblos andinos, la pachamama, como algo que puede ser penetrable, que puede ser extraíble, que puede ser utilizable. Entonces, el problema del feminismo no es que sea una moda como tal, o sea, de repente se instala el debate feminista porque de repente cuando decimos feminismo, pues se visibiliza, digamos, un problema que a veces queremos hacer latente. Entonces, muchas veces empieza todo el mundo a hablar del feminismo y de la lucha feminista como si fuera una moda, pero en realidad es una forma de repente de nombrar y de decir que están pasando situaciones que tienen que ver con cómo se afecta a los cuerpos cifrados como cuerpos femeninos o cuerpos feminizados, porque ahí también opera, por ejemplo, la violencia que existe contra la gente trans, que de alguna manera también es feminizada. Entonces, ¿qué pasa cuando entran los debates feministas a nuestros territorios y cómo entran? Es algo que también tenemos que contextualizar porque, por ejemplo, en América Latina, a partir de la década de los noventas, con las políticas de ajuste estructural y políticas neoliberales, entraron agencias internacionales con agendas feministas que tenían que ver con la transversalidad de género. Estas agendas obviamente venían financiadas por Estados Unidos y países de Europa, donde se pretendía que hubiera una mirada sobre el problema de las mujeres y su solución a partir de una experiencia eurocentrada, y una experiencia que tenía que ver con la experiencia de mirada de liberación de la realidad de mujeres que viven en los nortes globales, o sea, en las zonas del ser, y que muchas veces no tienen que ver con la realidad de los sures globales, también llamadas periferias, o las zonas del no ser. Entonces, es importante que no dejemos de contextualizar, hacer contextualismo radical. Cuando vienen estas demandas de los feminismos, estas agendas, pues tenemos que contextualizar qué se está moviendo políticamente en términos de las agendas. O sea, sí entendemos que a veces el debate feminista se posiciona porque hay una preocupación respecto a realidades que vivimos, pero cuáles son los enfoques, las agendas y las apuestas de los feminismos, pues tenemos que también hacer contextos específicos, contextualizaciones, contextualizaciones políticas y contextualizaciones epistémicas. Y les voy a dar un ejemplo. En esta época, a nosotros en América Latina, pues nos empezaron a llegar estos procesos de ONG-nización, le llamaron, ¿no? ONGs, ¿se acuerdan? Y bueno, las ONGs tenían, y daban financiamientos específicos para cierto tipo de problemáticas, que no está mal, yo no digo que esté mal, pero que no necesariamente retomaban las preocupaciones y agendas que el movimiento de mujeres y los movimientos feministas latinoamericanos habían construido por décadas. El tema, por ejemplo, del aborto, que es un tema aquí que creo que es también presente, porque no está despenalizado el aborto en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En México sí está despenalizado y además hay, en la Ciudad de México, pero no en todos los estados, está despenalizado plenamente, hay causales, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, está despenalizado y es el sector salud el que puede, o sea, el encargado de hacer interrupciones legales de embarazo. Puedes hacerlo también en la vía privada, pero para sectores populares, sobre todo, pues la vía del sector salud es la vía, digamos, por la que se puede interrumpir un embarazo no deseado. Y en los ochentas, cuando estaba toda la discusión, pues había un problema sustantivo en México sobre el tema del aborto, ¿no? Porque las feministas formadas, muchas de ellas en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, pues que hacían además, además eran de sectores, pues bastante privilegiados, donde claro, la liberación de la mujer pasaba por el tema de quiero ser autónoma y yo quiero tener mi casa, ¿no? Etcétera. Había otros sectores feministas que venían de sectores populares, ¿no? Y había también movimiento de mujeres que no se reconocían feministas y que venían de los barrios, ¿no? Entonces, el debate del aborto era muy complejo porque en los sectores populares, evidentemente, las mujeres no les interpelaba la demanda del aborto, ¿no? Y en las zonas rurales, menos, porque además era una época en donde se estaban haciendo interrupciones de… se estaban haciendo esterilizaciones forzadas en lugares donde las mujeres tenían 10 hijos, por ejemplo, pero se les morían 5 de enfermedades curables y la posibilidad de tener hijos era cifrado en términos de la realidad de esas comunidades como la posibilidad de la sobrevivencia de la familia, porque si tú tienes 5 hijos que te viven, a lo mejor 2 se van a la migración, uno se queda trabajando la tierra y otro, pues, quizás casi siempre los más pequeños varones, pues, iban a lo mejor a estudiar a la ciudad y si se convertían en profesionistas, pues, iban a apoyar a la unidad familiar que se quedaba en el ámbito rural. O sea, había toda una estrategia de sobrevivencia que pasaba por la lógica poblacional y por la lógica de cómo se definía el tema de los hijos que había que tener. Claro, cuando se contraponía el discurso feminista de la lógica de la liberación individual de las mujeres, pues, el tema de, no, pues, yo quiero ser una mujer autónoma, no quiero tener hijos porque quiero ser libre, pues, se contraponía con la lógica de sobrevivencia de las comunidades rurales, ¿no? Y en los sectores populares el tema del aborto, pues, era un tema bastante complejo porque además pasaba también por espiritualidades, por una serie de complejos entramados de la representación también espiritual, pues, que tenía muchas complicaciones. Entonces, el movimiento en los ochentas había logrado generar una conversación importante donde la bandera del aborto como aborto no era la bandera que se enárboló, sino que se empezó a construir una otra narrativa donde las mujeres de diferentes realidades y diferentes sectores sociales pudieran sentirse parte de una demanda común que era la maternidad libre y voluntaria, pero sobre todo, más que la maternidad libre y voluntaria, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Y ahí se incluía una enorme diversidad de debates que no es que resolviera, simplemente que posibilitara que pudiéramos caminar juntas en algunas demandas que luego se tenía que concentrar en legislaciones específicas. Entonces, por ejemplo, ahí fue muy interesante el trabajo de mujeres católicas que empezaron a hacer toda una recuperación del discurso teológico en los barrios para decir hasta la madre de Dios fue consultada para ser, hasta María fue consultada para ser la madre de Dios. Y era muy interesante porque hicieron toda una campaña de cómo las mujeres teníamos que ser consultadas. O sea, una mujer tiene derecho a decidir que quiere tener tres hijos o cuatro, como otra mujer tiene derecho a decidir que no quiere ninguno, como otra mujer tiene derecho a decidir que como producto de una violación quiere interrumpir un embarazo. ¿Sí me explico? O sea, se fue construyendo un paraguas que hacía comunes múltiples demandas que complejizaban también la normativa porque eso no significaba solamente liberalizar el aborto, o sea, significaba también entrar a discusiones sobre cómo se generan condiciones desde el Estado para que las mujeres que quieren tener tres hijos, cuatro hijos, puedan tener condiciones también para la crianza de los hijos. O sea, es un debate más amplio. Entonces, ¿qué pasa en los noventas? Cuando vienen las ONGs y que ponen una agenda única, se vuelve a separar el movimiento popular del movimiento feminista después de una larga década donde se habían logrado crear puentes y construir discursos donde iban con todas sus tensiones posibles, iban integrándose demandas dentro de un paraguas común. Entonces, lo que empezó a pasar en los noventas es que empieza a ver un distanciamiento radical entre las movilizaciones del movimiento de mujeres en el sector popular y nuevamente los sectores feministas como sectores de vanguardia, como pequeños grupos grupúsculos que además son los que traen la verdad de la liberación de las mujeres. Y esto generó muchos problemas que lejos de resolverse se fueron profundizando a nivel latinoamericano cuando los movimientos feministas se separan entre el movimiento autónomo y el movimiento institucional, el feminismo institucional y el feminismo autónomo. Quizá algunas de ustedes habrán escuchado todas estas conflictos que se dan en los noventas porque hay una vertiente del feminismo latinoamericano que justamente critica toda la ola neoliberal que empieza a impactar a partir de Beijing al movimiento feminista latinoamericano. Vamos bien hasta aquí en esta radiografía y esto no sé si a lo mejor hace eco en momentos en los que en América Latina hoy hay un resurgimiento del feminismo latinoamericano. Pensemos lo que pasó en Argentina con la ola verde, en México le llamamos el tsunami feminista en 2016 que además llegó con un grupo, una generación que vino así con mucha, mucha, no sé cómo decirlo, pero con mucha fuerza, de tal manera que muchas de esas acciones fueron leídas como violentas, por ejemplo, o sea, porque claro, yo de repente entraba en una contradicción muy fuerte porque decía es que el Estado no puede epitetar a las compañeras jóvenes que están hartas, hartas de verdad de una vida plagada de violencia, luego no puedes criticarlas y victimizarlas porque están tan hartas que empiezan a ser actos muy radicales, ¿no? Entonces, fue muy fuerte, eso polarizó de 2016 a 2019 una polarización importante respecto al tema de las acciones feministas, de grupos feministas que luego se empezó a cruzar con debates que tienen que ver también con el tema trans, por ejemplo, ¿no? Pero es muy interesante porque en la última movilización del 8 de marzo en México salió una oleada, oleada, de verdad, era impresionante, miles, miles de jóvenes y jóvenes, sobre todo jóvenes, a las calles, o sea, a mí me impresionó porque yo cada año voy a las movilizaciones y cada año me encuentro con mis viejas amigas desde que tengo 16 años y esta última marcha casi no había ninguna, o sea, si vi a 10 compañeras conocidas, o sea, antes la marcha feminista era el encuentro de las que ya empezamos a sacar un poco el bastón y de las que ya hace tiempo traían bastón y que son nuestras abuelas, a quienes nos enseñaron, pues no, esta vez era una oleada de mujeres jóvenes y además por primera vez no había grupos de vanguardia, por primera vez vi una generación en las calles, yo estaba impresionada, o sea, de repente de 2016 a 2021 lo que había pasado es que una generación de jóvenes salían a las calles como generación, no como grupos de vanguardia, ¿me explico? No como, porque además antes la marcha era el contingente de la facultad de ciencias y las mujeres feministas de ciencias, el contingente de la facultad de química, las mujeres de química, la colectiva, no sé qué, la batucada, no sé qué, y éramos muchas, pero éramos siempre colectivas, o sea, grupos de vanguardia, lo que yo vi en el 21, el 8 de marzo, no, el 8 de marzo de 2022, perdón, fue una generación donde no había contingentes de vanguardia, había gente en la calle, desbordando la calle, jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, que además era muy interesante porque las consignas eran fundamentalmente tres, una era si tocan a una, nos tocan a todas, la otra era la policía no me cuida, me cuida mi compañera, y la otra era no más feminicidios y no más desaparición, entonces, o sea, lo que traza la línea de la movilidad de una generación tiene que ver con el sentido de solidaridad y de cuidado que pasa por el cuidado entre mujeres y por otro lado el problema de la violencia, entonces, yo creo que estamos en un momento en el que el resurgimiento de muchas voces feministas en América Latina tiene que ver con una realidad que está plagada por eso, por el tema de la violencia que atraviesa los cuerpos de mujeres y los cuerpos feminizados, pero también que atraviesa por la necesidad de formas de solidaridad, cuidado, colectividad que nos permitan mantenernos y sentirnos en estados de seguridad, ¿no? Eso yo lo vi en esa generación. Ahora bien, el tema de la emergencia de la demanda feminista es que además existen muchos feminismos y cada uno de los feminismos tiene apuestas, lecturas, perspectivas, que ahí es donde entra la complejidad de la vaina, ¿no? Y es ahí donde quiero entrar ahora para entender cuáles son, digamos, las diversas genealogías de feminismo que se están desarrollando en América Latina y dónde se puede ubicar el feminismo descolonial, el feminismo popular o los feminismos comunitarios, ¿no? Entonces, voy a pasar de estas contextualizaciones de por qué hoy el debate feminista, creo yo, que está emergiendo de manera tan fuerte, pero también para ir entendiendo en cuáles son desde los feminismos los lugares donde nos ubicamos y las miradas que compartimos, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir tiene que ver con cómo en América Latina cuando hablamos de feminismo pues han surgido voces críticas como les decía en la sesión anterior que vienen pues desde tiempo atrás, les hablaba de su Jornertruth, ¿se acuerdan? De esta mujer esclava, liberada, negra, que en mil ochocientos cincuenta y tantos en la conferencia de Akron ella dice ¿acaso soy una mujer? cuando están en una conferencia de la mujer en Estados Unidos en pleno siglo XIX y ella es una mujer negra que trabajó en las fincas algodoneras en calidad de esclavas cuando están discutiendo el tema de la liberación de las mujeres y hablan que hay que darles el lugar a las mujeres y hay que ayudarlas a darles el paso y cruzar para que no se manchen los vestidos ella lo que dice es ¿acaso soy una mujer? porque a mí nunca nadie me ha dado la silla y nunca nadie me ha ayudado a cruzar la calle entonces ¿de qué mujer estamos hablando? o sea yo entro del canon por ser una mujer negra esclavizada dentro del canon dentro del canon de ser mujer y más tarde les comentaba la vez pasada pues las mujeres afroamericanas en la década de los setentas pues se empiezan a posicionarse justamente respecto al problema racial diciendo como por ejemplo en 1974 una colectiva en Boston que se llama Rio con Bají conformada fundamentalmente por mujeres negras lesbianas empiezan a cuestionar justamente el problema de lo que después llamaríamos la triple opresión o sea como el problema de raza clase género incluso sexo y heteronormatividad obligatoria pues van configurando realidades de ser mujer que no son la realidad de ese modelo de ser mujer que viene pues de la experiencia de las mujeres blancas heterosexuales de clases acomodadas etcétera en la vía de reflexión afroamericana vamos a encontrar en la década de los ochentas como les decía en la sesión pasada autoras como Audre Lorde Bell Hooks Angela Davis Patricia Hill Collins y otras tantas compañeras que ya empiezan también a nombrar el problema de cómo la experiencia de mujeres negras o mujeres racializadas pues no es la misma experiencia de mujeres blancas metropolitanas universitarias de clases medias en ese sentido lo que empiezan es a cuestionar al feminismo blanco norteamericano su modelo de mujer y sobre todo empiezan a cuestionar cómo la idea de mujer es un universal que está construido bajo una experiencia particular que es la experiencia particular de una clase de mujeres blancas heterosexuales universitarias de clase media y que es el criterio con el cual se pretende construir la vía de la liberación de las mujeres sin considerar toda la experiencia de las realidades de mujeres que no son blancas que no son metropolitanas que no son de clase media que no son universitarias que no están heteronormadas etcétera y eso viene a ser un cuestionamiento al feminismo blanco desde la trayectoria de los feminismos afroamericanos pero las afroamericanas no son las únicas que cuestionan esa realidad porque esa realidad no es una cosa que nada más vivieron las mujeres afroamericanas era una realidad que desde hace 500 años habían vivido muchas mujeres en América Latina mujeres de origen africana que habían sido secuestradas y traídas y traídas en condición de esclavitud a estos territorios pero también mujeres indígenas o amerindias que pues habían vivido también la experiencia de la racialidad en sus cuerpos en sus mentes en sus vidas entonces lo que vamos a empezar a ver en América Latina sobre todo desde la década de los 60 finales de los 60 principios de los 70 también son otras voces que no son conocidas por supuesto que ya empiezan también a mostrar estas problemáticas que tienen que ver con el hecho colonial y con los problemas de racialidad Mara Viveros que es una mujer afrocolombiana hace referencia a las contribuciones de las mujeres afrobrasileñas que desde finales de los 60 y principios de los 70 ya empiezan a hablar de la tripe opresión y ahí encontramos a Lelia González a Luisa Bairós a Wernick y otras mujeres que viniendo algunas de ellas sobre todo mujeres que en la década de los 50 60 se están militando en el partido comunista en Brasil empiezan a formular el problema de la raza y del género en el contexto del debate de los partidos comunistas y empiezan a plantear cómo el problema de la lectura comunista y de la lectura marxista es que centra todo su interés en el problema de clase sin considerar el problema de la raza y del género esto sucede con mujeres afrobrasileñas que hacia la década de los 70 van a empezar a hacer ya formulaciones político-teóricas que no son recuperadas porque nuestras genealogías las borramos si vienen del norte las recuperamos y las repetimos pero si vienen de los sures globales no las repetimos aunque a veces vengan de los sures del norte global cuando estamos hablando de las afroamericanas pues estamos hablando de mujeres que viven en el sur del norte los sures del norte porque son mujeres que están trazadas por la experiencia de la esclavitud y que por supuesto luego leímos en la década de los 90 y a partir de sus lecturas posicionamos nuestras críticas a los feminismos hegemónicos blancos pero pocas veces hacemos la lectura de las mujeres del sur afro y negras que también estaban discutiendo incluso de manera paralela o previa y que no las estamos recuperando no las estamos leyendo y no las estamos visibilizando y eso tiene que ver con los virajes epistémicos que tenemos que hacer también desde los feminismos entonces ya desde esos momentos empezamos a ver que en el sur global o en las periferias o en los ures como queramos decirles porque ya nos han nombrado de tantas maneras a los ures que bueno podemos utilizar casi indistintamente todo lo que lo que han utilizado para nombrarnos pero lo que quiero decir es que al final esta producción crítica que muchas veces se traduce en producción de pensamiento pero que casi siempre inevitablemente se traduce en propuestas políticas son poco revisadas tenemos por ese lado la vía de la reflexión de las afro afro brasileñas de las compañeras afro brasileñas que ponen en la mesa de discusión eso que en México y en América Latina vamos a llamar como triple opresión pero también tenemos las experiencias de mujeres indígenas que aún tienen una dificultad mayor porque al ser mujeres que fueron destinadas a ser iletradas a estar en el ámbito rural a ser monolingües muchas veces y a ser consideradas como subdesarrolladas pobres ignorantes y todo lo que colonialmente ya sabemos pues lo que pudieran plantear o lo que pudieran expresar nunca va a ser reconocida ni siquiera como teoría es más ni siquiera va a ser registrado y tenemos el caso que también he traído a cuenta con Domitila Domitila se me fue su apellido Chungara si es Chungara bueno que es una mujer de las minas de Bolivia que a mediados de la década de los setentas y esto lo sabemos porque hubo otra mujer que yo no sé si es suiza o si es boliviana pero que es una mujer que por supuesto accedió a la educación que seguramente es de clase media o de clase acomodada etcétera universitaria que escribió un libro que recupera el testimonio de Domitila porque ojo el otro elemento es que lo que digan las mujeres indígenas va a ser cifrado como testimonio no como conocimiento y menos como teoría ya es demasiado entonces recupera el testimonio de Domitila y en ese testimonio Domitila como había mencionado antes pues cuenta como en 1975 en el marco del año internacional de la mujer en México ella se confronta con Betty Friedan que era una de las líderes del movimiento feminista en Estados Unidos y entonces ella plantea justamente a través de la confrontación que hubo en la palestra en la tribuna como su condición de ser mujer de ser indígena de ser pobre de ser de Bolivia no le igualaba de ninguna manera con una mujer de la Ciudad de México de clase alta seguramente con pretensión de blanquitud o con posicionamiento de blanquitud etcétera etcétera y entonces vuelve a poner sobre la mesa de discusión de usted y yo no somos iguales aunque seamos mujeres y se pone sobre la mesa de discusión el tema de las alianzas entre mujeres porque lo que le decía la mujer mexicana era señora deje de hablar de su pueblo y de las masacres hablemos de usted y de mí de nosotras que somos mujeres como si fuéramos iguales y ella le dice perdón si me permitan hablar vamos viendo que usted y yo no somos iguales aunque seamos mujeres le dice usted en este momento usted y yo no podemos ser iguales entonces ahí se quiebra también un discurso que viene de los feminismos digamos blancos que tiene que ver con que las mujeres nos igualamos porque vivimos la misma condición de desigualdad o de dominación patriarcal que nos hace estar en la misma condición entonces ahí se muestra en la experiencia de una mujer indígena de manera también temprana en la década de los 70's pues que no es cierto que la experiencia que nos atraviesa por las múltiples opresiones que nos cruzan nos hace aunque seamos mujeres nos hace diferentes evidentemente nunca vamos a considerar que lo planteado por Domitila sea teoría o tenga que ser recuperada como referencia para el análisis teórico y luego más adelante vamos a encontrar en América Latina ya otros posicionamientos que si vienen de mujeres que tienen por un lado la pata en la academia y por otro lado la pata en los activismos feministas y vamos a encontrar los planteamientos que algunas compañeras empiezan a formular en la década de los 90's en América Latina por ejemplo Ochi Curiel que es una mujer afrodominicana que además haciendo parte del movimiento negro en Dominicana pero también del movimiento feminista en América Latina ella y leyendo a las mujeres afroamericanas empieza a hacer también toda una serie de planteamientos que empiezan a postular también el problema de las múltiples opresiones y quiero llegar voy a dar un salto no voy a hacer todo el recorrido lo único que quería mostrar era que desde América Latina existen reflexiones y acciones y posicionamientos políticos traducidos en términos de movimientos colectivas movilizaciones y expresiones diversas donde el problema de la dominación que existe sobre los cuerpos que son cifrados como femeninos o los cuerpos feminizados está atravesada por múltiples opresiones y eso implicó por ejemplo que hiciéramos inicialmente una crítica a la categoría de género ¿por qué? porque el género siendo una categoría pensando muy gráficamente como concepto como categoría pues es como una lámpara ¿no? o sea una categoría es como una lámpara entonces tenemos un cuarto oscuro sacamos la lámpara del género y la lámpara me va a iluminar solamente una parte de ese cuarto oscuro no me va a iluminar todo el cuarto oscuro va a dejar obscuridades dentro del cuarto oscuro por lo tanto si yo quiero tener una visión más amplia de ese cuarto pues voy a necesitar no solamente la lámpara de género es probable que necesite la lámpara de clase la lámpara de raza para que haya una iluminación mejor de esa realidad que hay en ese cuarto oscuro ¿no? entonces eso llevó a que hacia la década de los noventas ciertas feministas en América Latina empezaron a hacer una crítica del manejo del uso de la categoría de género que se posiciona como les decía con las políticas neoliberales que vienen acompañadas de las grandes financiadoras y de las ONGs que imponen el tema de la transversalidad de género como una agenda del feminismo en América Latina ¿no? entonces empieza a haber una fuerte crítica a la categoría de género no por la categoría en sí misma sino porque la categoría de género no lograba alumbrar en su totalidad la realidad que vivíamos las mujeres latinoamericanas porque en nuestra historia el hecho colonial estableció o sea nos marca nos evidencia esa es la palabra nos evidencia que a nosotras nos cruzan múltiples opresiones que estamos constituidas a partir de múltiples opresiones el debate de los feminismos descoloniales que hemos trabajado tanto en estas escuelas viene a plantear digamos la discusión en este terreno viene a decir el hecho colonial va a ser determinante en la configuración de esos patrones de dominación que nos constituyen sin lugar a dudas y que no van a pasar solo por el problema del género incluso pues con María Ligones se pone en cuestión el tema del género y se dice el género es una imposición colonial la forma como concebimos el género es una imposición colonial entonces este debate se empieza a abrir sin lugar a dudas y empieza a tener diferentes espacios de reflexión y de discusión el de los feminismos descoloniales no lo quiero repetir porque lo hemos repetido tanto ya en esta escuela y en otros espacios que pues ya ustedes lo conocen pero no es el único en América Latina empiezan a ver también expresiones sobre todo hacia finales de los noventas pero sobre todo en la primera década de los dos miles de otros feminismos que sosteniendo su crítica al feminismo hegemónico empiezan a hacer nuevas formulaciones tenemos por un lado a los feminismos comunitarios y los feminismos comunitarios tienen dos grandes ríos de debate muchos pero tienen sus orígenes en dos grandes digamos ríos de reflexión por un lado el debate abierto por las feministas comunitarias aymaras bolivianas que empiezan a hacer una formulación en torno a el entendimiento de la dominación que vivimos las mujeres en este caso de Bolivia pero yo lo generalizaría a las mujeres en América Latina y las compañeras hacen una formulación que es muy interesante que es la idea de los entronques de patriarcados ellas dicen no pues es que la dominación que vivimos las mujeres tienen que ver con un entronque del patriarcado de la cristiandad o del patriarcado colonial con en una articulación con el patriarcado de indígena o ancestral y a partir de esa formulación empiezan a plantear cómo el pacto generado por los patriarcas coloniales y los patriarcas de los pueblos originarios garantizan que las mujeres queden en calidad de subordinación frente a los varones este es un debate que no es nuevo que se ha formulado ampliamente y que ha recibido importantes críticas como por ejemplo la que hace Abra Cúmes cuando dice pues yo no me imagino a un patriarca indígena castigado en la picota por alguien de la administración colonial si es un patriarca pues no tendría por qué estar castigado en una picota pero fundamentalmente la crítica que se hace este postulado es que pretende otra vez traer a cuenta una forma de dominación que se pretende universal el patriarcado de la cristiandad como si el patriarcado perdón el patriarcado como si esta forma de dominación hubiera existido siempre en todo lugar y en todo momento ¿no? y aquí por ejemplo Abra Cúmes hace una aclaración que me parece muy relevante en el sentido de decir no compañeras el patriarcado de la cristiandad y el patriarcado como patriarcado tiene una construcción histórica específica que se haya mundializado es otra vaina ese patriarcado pero su configuración corresponde a una historia particular en territorios específicos y formas de dominación específicas ella dice esto no significa que no hubiera dominación masculina en las sociedades antes de la intrusión española lo que significa es que tenemos que hacer arqueología descolonial para tener un entendimiento de cómo operaban esas dominaciones masculinas o esas jerarquías masculinas dentro de las sociedades que existieron aquí antes de la conquista española no podemos homogenizar pensando que las formas de dominación masculina que existían entre los incas o los aztecas eran iguales a las formas de dominación masculina de la cristiandad no porque no existieran sino porque tienen otras configuraciones y en ese sentido ella hacía referencia en una conversación que fue donde expuso esto ella decía por ejemplo nosotros podemos ver hoy en muchas comunidades indígenas como el tema de la edad en términos de jerarquías en ciertos contextos diluye las jerarquías de género por ejemplo hay ciertas comunidades donde las abuelas cuando ya son abuelas tienen un lugar jerárquico pues que no tuvieran cuando eran mujeres jóvenes por ejemplo cuando se trata de mujeres jóvenes y a veces la jerarquía de edad está por encima de la de género o sea ella lo que dice es veamos también las realidades actuales para ver cómo esas realidades actuales no dan destellos de formas de organización de la dominación pues que no son iguales que las lógicas del patriarcado de la cristiandad en ese sentido ella apelaba a no pretender universalizar en aras de hacer desplazamientos epistémicos volvemos a universalizar lo que criticamos entonces volvemos a tener una idea del patriarcado como una forma de dominación universal a histórica a temporal que ha existido de la misma manera en todos los lugares y ella apelaba a decir no tenemos que hacer arqueología es colonial y hermenéutica es colonial también de alguna manera la otra discusión que también se planteaba en relación a este debate es que el tema del entronque de patriarcados no nos explica tampoco ciertas realidades y mecanismos donde entonces si hay una alianza entre varones porque hay también procesos de sometimiento entre varones o sea esto que nos decía porque o sea no me explico cómo un patriarca indígena puede ser castigado en la picota por un patriarca europeo porque al final si hay una alianza pues todos están en la parte superior de la pirámide y entonces eso nos habla de una necesidad de complejizar el debate y de entender las realidades desde otro tipo de categorizaciones pues que no pueden ser tan simples por otro lado estaba el posicionamiento de Rita Segato Rita Segato plantea el tema del patriarcado de baja intensidad y de alta intensidad Rita Segato también una de las autoras que ubicamos dentro de los feminismos descoloniales y ella dice bueno lo que pasa es que existían patriarcados de alta intensidad como el patriarcado de la cristiandad frente a patriarcados de baja intensidad como los patriarcados originarios y bueno eso también ha sido bastante cuestionado sin embargo es un terreno de análisis que a mí me parece interesante aquí lo que se planteaba un poco es por qué volverles a nombrar como patriarcados a esas formas de dominación masculina en todo caso tendríamos que darles otro tipo de nombramiento y explicar cómo son estas formas de dominación que han existido y que existieron y cómo prevalecen en las lógicas de dominación actual o sea el debate digamos no está resuelto lo que sí es cierto es que los propios feminismos van formulando debates que ya no nos ubican dentro de los debates de los feminismos clásicos porque ya no nos ubican dentro de los debates del feminismo hegemónico que plantea el problema de la liberación de la mujer saliendo del espacio público para entrar que diga saliendo del espacio privado para entrar al espacio público y entonces liberarnos a través de borbenos sujetos públicos por ejemplo o sea hay debates hay intrínsecos que dentro de los feminismos del sur se van posicionando y van teniendo debates teóricos pero también debates políticos y por supuesto habemos quienes planteamos que dentro de los feminismos del sur en realidad no hay un solo tema de debate el debate no se agota con el problema del patriarcado de los patriarcados sino que los debates se amplían y también se acercan en función de empezar a reconocer las realidades que vivimos en nuestras comunidades y aquí por ejemplo los feminismos dentro de los mundos indígenas han sido contribuciones muy importantes porque las compañeras por ejemplo en Chiapas y en otros lugares nos han planteado que necesitamos construir miradas feministas donde las mujeres reconozcamos que tenemos que dar batallas dentro de nuestras comunidades para garantizar la vida digna de las mujeres pero al mismo tiempo ser parte de las luchas que nuestros pueblos encabezan hacia las exterioridades digamos con las que estamos en permanente conexión en este caso por ejemplo las mujeres de la red de feminismos descoloniales de México que tienen toda una ruta de reflexión a partir de la experiencia zapatista pues apelan a la construcción de nuevas éticas políticas desde la recuperación de los horizontes de sentido de los pueblos originarios tenemos a Silvia Marcos que ha hecho un trabajo fabuloso sobre la recuperación del sentido de lo femenino y de la sexualidad en Mesoamérica y que desde ahí hacen apuestas ético-políticas que yo son apuestas a las que me acerco profundamente porque creo que tiene que ver con cómo vamos construyendo sentido de comunidad y cómo las mujeres lejos de apropiarnos de banderas donde decimos la lucha es contra los varones porque los varones son la representación del patriarcado yo no comparto estas miradas que parecen muy simplistas de mi parte que son más complejas o sea yo creo que al final nosotras formamos parte de colectividades y comunidades donde efectivamente se reproducen lógicas jerárquicas al interior de nuestras comunidades en donde las mujeres somos parte del eslabón más bajo o la base de la pirámide y necesitamos visibilizar dentro de nuestras comunidades estas problemáticas que atravesamos las mujeres pero no nos podemos no podemos buscar salidas individuales o sea somos parte de una comunidad somos parte de una colectividad donde los compañeros les compañeres son parte también de esa existencia entonces esto implica posicionamientos múltiples por un lado y esto lo han hecho las mujeres indígenas pero también las mujeres musulmanas o sea las mujeres por ejemplo musulmanas en París lo tienen clarísimo o sea saben que la violencia que se vive al interior de las comunidades y que muchas veces está encarnada en la figura de los compañeros varones es producto también de una violencia sistémica que cae sobre los cuerpos de los varones entonces toda la islamofobia tiene que ver también con lógicas policiacas que tienen efectos sobre los cuerpos de los hombres musulmanes que luego en cadena también van a caer sobre los cuerpos de las mujeres musulmanas y ellas intentan tener una explicación donde no ponen al compañero que forma parte de la comunidad como el enemigo pero sí reconocen las prácticas que tienen impacto sobre los cuerpos de las propias mujeres de la comunidad y eso ha generado estrategias múltiples como también pasa en las comunidades indígenas en México las mujeres han hecho adentro de las comunidades luchas muy importantes para cambiar digamos la fisonomía de la lógica del poder interno pero al mismo tiempo salen con los pueblos con sus pueblos a hacer la demanda frente al estado de reconocimiento redistribución de la riqueza etcétera etcétera las mujeres zapatistas son un ejemplo de ello el subcomandante Marco siempre decía la primera revolución zapatista fue la del 8 de marzo cuando las mujeres se rebelan al interior del ejército y crean la ley revolucionaria de mujeres diciendo nosotros queremos participar activamente de este proceso y si es necesario hasta ser choferes entonces hay un proceso interno que va acompañado también de un proceso donde luchamos como comunidad y somos parte de la comunidad yo interpelo a ese tipo de prácticas feministas a prácticas que están que nos exigen también tener explicaciones en donde no podemos construir modelos únicos o generar modelo de mujer a partir de una experiencia particular de privilegio para intentar explicar o para intentar replicar la experiencia de existencia del resto de las mujeres que venimos trazadas por otras opresiones creo que ya me pasé de tiempo pero voy a intentar cerrar porque creo que también esto tiene que ver con cómo tenemos que reconocer que hemos sido constituidas y estamos siendo constituidas y somos también los hombres constituidos por múltiples opresiones que nos atraviesan o sea no solo la opresión de género es la que nos atraviesa ni es una cuestión de sumatoria porque Ramón Grosfogel siempre hace mucho referencia que de repente decimos es que entonces a mí me atraviesa la condición de género más la condición de clase más la condición de raza entonces se convierte en las olimpiadas de las opresiones a ver quién suma más opresiones que le cruzan no, no se trata de hacer sumatorias para ver quién es más oprimida o quién es menos imprimida sino entender cómo las múltiples opresiones se constituyen y terminan por generar lógicas de desigualdad donde en ciertas posicionalidades la opresión de géneros tiene cierta genera más tensiones y en otras las opresiones de raza o clase generan tensiones o generan visibilidades o generan realidades donde se visibilizan algunas facetas más que otras esto implica que reconozcamos que no podemos ir con banderas digamos fijas no, o sea no podemos ir con banderas estratégicamente yo sé que en las luchas políticas pues tenemos que ir con banderas y tenemos que ir con agendas y tenemos que ir estratégicamente pero la realidad va más allá de eso y al final además de que somos movimiento y tenemos que ir con banderas de lucha con demandas específicas también somos existencia y eso significa que también tenemos que hacer el trabajo hacia acá hacia nuestra comunidad hacia los espacios donde cotidianamente existimos y tenemos como esos múltiples roles o sea tenemos por un lado estratégicamente a veces que salir en las manifestaciones visibilizándonos desde la bandera del feminismo o desde la bandera del género o sea eso lo entiendo pero eso no es nuestra lucha solamente nuestra lucha también se genera y se gesta en espacios de convivencia que atraviesan los espacios donde laboramos los espacios de nuestras redes familiares los espacios comunitarios los espacios de la comuna los espacios del consejo comunal o sea son múltiples los espacios y al mismo templo son múltiples las luchas donde tenemos que ir desarmando esas jerarquías que nos atraviesan de manera múltiple por supuesto el tema desde mi punto de vista de la feminización no como género sino como esa articulación entre opresión raza género clase está presente todo el tiempo por eso cuando nosotras en América Latina y en México decimos si tocan a una nos tocan a todos no estamos planteando una metáfora o sea estamos planteando que los cuerpos feminizados son los primeros cuerpos que son tocados después de que tocan un cuerpo que es feminizado esas dinámicas y esos dispositivos de dominación se van a replicar a múltiples cuerpos y a múltiples existencias hasta que llegan a ser bastante generalizados ese es el caso por ejemplo de la desaparición forzada en México en México tenemos 136 mil desaparecidos y desaparecidas oficialmente una cifra que seguramente se multiplica si le sumamos las cifras no oficiales pero oficialmente son 136 mil desaparecidos y desaparecidas y los primeros procesos de desaparición forzada y de feminicidio se dan en Ciudad Juárez hace más de 30 años sobre cuerpos de mujeres racializadas poco a poco esos procesos se fueron ampliando a múltiples sectores hasta llegar ya a que no importa si eres blanco negro, amarillo rosa o de color o sea ya el tema de la desaparición trasciende cualquier tipo de marcaje pero ese tipo de dispositivos inicia con las mujeres de Juárez por eso la lucha en defensa de los cuerpos en defensa de los territorios que han sido feminizados en defensa de las mujeres es una defensa por todos y todas o sea una defensa por la vida y la lucha en defensa de los cuerpos de las mujeres y en defensa o en contra de la violencia dirigida hacia los cuerpos cifrados como femeninos pues es una de las tareas que tenemos que empezar a poner sobre la mesa porque si nos tocan a una nos tocan a todas y a todos y es literal no es metáfora ahí lo dejo para seguir con la conversación compañeras bueno gracias Karina por recordarnos este entramado de múltiples opresiones que se encuentra presente en toda nuestra vida cotidiana todas nuestras luchas y procesos de transformación y que por supuesto en la construcción de la comuna y el estado comunal también se encuentran presentes y debemos mirarlas y abordarlas permanentemente desde un posicionamiento crítico bueno invitamos a Mayby Hugueto Ponce a incorporarse por aquí vamos a hacer primero las presentaciones y después abrimos el espacio para las preguntas y comentarios adelante Mayby es nuestra siguiente ponente bueno Mayby hoy como lo mencioné al inicio nos viene a hablar sobre el pensamiento contrahegemónico afro-venezolano como referente histórico del proyecto comunal presento brevemente a Mayby es investigadora militante afro-venezolana docente y artista interesada en procesos de construcción de identidades en poblaciones afro-diaspóricas así como en la construcción social de raza racismo y racialización es doctora en antropología del instituto venezolano de investigaciones científicas profesional asociado a la investigación de la misma institución intérprete docente e investigadora en danza tradicional venezolana dirige el proyecto trama-danza colectivo de investigación y promoción de danzas afro-diaspóricas y es la directora de la pieza memorias danzadas voces ancestrales de mujeres negras bueno bienvenida Mayby la palabra es tuya bueno buenos días todavía agradecida por la invitación a los organizadores y organizadoras de la escuela de colonial específicamente a Guillermo Barreto y a Jimena por considerar mi opinión en un espacio sobre todo el tema de lo comunal o el proyecto comunal siendo no participe directamente del proceso en el terreno más allá de todas nuestras confluencias en otros espacios de lo comunal o de lo colectivo del poder popular o de la militancia una de las cosas que me preguntaba era eso que tengo yo que decir si no participo activamente de por ejemplo la construcción en concreto de una comuna sin embargo siempre empiezo situándome precisamente para poder dirigir estas reflexiones y que todos sepamos desde donde hablo yo soy una mujer negra una mujer afrodescendiente nacida en Caracas de la parroquia criada en la parroquia Caricuao que es la parroquia ecológica de la ciudad pero tengo unas referencias muy vivas de mis pueblos vientres que son Curiepe un pueblo fundado por negros libres y la sabana un pueblo que todavía tenemos dudas si fue Cimarron o fue precisamente pueblos de negros libres sin embargo estos dos pueblos son hermanos sus historias se confluyen en muchos aspectos y yo soy digamos una síntesis bien concreta de esta realidad y esos dos elementos hacen o hicieron que mi pregunta por lo afro tuviese un sentido más allá de lo académico sino un sentido de vida entonces en esta búsqueda de qué decir cómo decir en este contexto para reflexionar sobre estos 10 años que se genera la reflexión sobre la comuna y el papel del poder popular en la construcción de este nuevo proyecto que todos estamos impulsando no sólo desde hace 23 años sino como decía la compañera hay un proceso histórico que podemos por lo menos alcanzar a más de 500 pero estamos poniéndole un hito a estos 10 años me ubico en una generación en la tercera generación de mi familia que tiene la ruptura con el campo o con el espacio del territorio rural para entrar en la ciudad entonces precisamente esa transición el espacio académico permite entonces también hacer una lectura complementaria no única de esto que todos estamos construyendo desde diferentes flancos entonces desde ahí hablo desde una historia bien particular también de mi acción desde la psicología social con el trabajo comunitario el trabajo en comunidades marginalizadas alrededor de la ciudad La Vega Petare más recientemente acompañando o acompañándome a mí las mujeres de San Agustín entonces esta reflexión pasa por el proyecto comunal o el proyecto de lo común esto de ser mujer negra de tercera generación en la ciudad y pensar el desplazamiento y pensar las contradicciones es lo que hace que yo me haga la pregunta por lo histórico ¿qué tiene que decir una mujer negra del pensamiento por la organización colectiva? es decir hay una pregunta por el pensamiento político y como decía la compañera y me gustó mucho ese punto que ella habla vamos a revalorizar lo que hemos hecho podemos los que estamos adentro tenemos constantemente muchas contradicciones y al releer el golpe de Timón uno dice Dios mío es que hay una cantidad de cosas que tenemos que revisar porque estamos en contradicción pero también la necesidad de revalorar lo que hemos logrado es importante y también revalorizar la historia particular de racialización que tiene Venezuela pero sobre todo las formas de construcción de pensamiento político y organizacional de estas comunidades que desde un principio se plantearon en organizarse alrededor de lo común para sobrellevar la vida es decir los descendientes de africanos y los africanos forzadamente traídos a América tuvieron que preguntarse sobre lo común para poder sobrevivir para poder construir un elemento propio que pudiera contrarrestar la agenda aniquiladora de este estado colonial de esta relación con un otro que constantemente estaba desvalorizando moral psicológica emocionalmente pero además estaba aniquilándolos entonces mucho pareciera que tenemos que revalorizar repensar redescubrir mirar de cómo alrededor de esta puesta a la vida en común de lo afro se generó pensamiento político que pudiera en este momento servir para reflexionar sobre estos diez años de nuestro proyecto común o nuestro proyecto colectivo eso por un lado es decir racializar la lucha política el pensamiento político en este momento es súper importante para poder reconocer que no estamos inventando el agua tibia y que además podríamos encontrar nuevas claves de salir de la trampa que el estado moderno liberal burgués colonial sigue tendiéndonos porque se sigue manteniendo en el tiempo es decir esta cosa que fue muy criticada y que sigue teniendo mucho revuelo de vamos a hacer un estado comunal no es replicar la lógica del estado moderno liberal entonces bueno para eso tendríamos que encontrar en esa propia contradicción que nos constituye como americanos qué claves nos podrían orientar para repensar eso una de las frases que retomó de la relectura de Golpe Timón era territorializar la lucha la compañera lo denominó una hiper contextualización y definitivamente ir al caso a lo local y poder de allí desprender categorías analíticas procesos que no son fijos y que deben ser eso contextualizado yo creo que nos va a ayudar a lo mejor no a resolver la contradicción pero a plantear rutas para salir de la trampa de este estado aniquilador que tiene en Venezuela ahorita en el proyecto revolucionario tenemos muchas contradicciones donde el poder popular también está sufriendo estos embates del destejido producto de la pandemia pero producto también de las políticas que quizás están un poco fuera del proyecto inicial entonces lo que quiero decir que desde un principio la naturaleza de la comuna o de lo común lo hemos dicho muchas veces es precisamente ir contra el estado es una acción contra hegemónica y las poblaciones afro toda su acción de sobrevivencia y de reconstrucción cultural ha sido contra hegemónico pero no ha sido homogéneo y eso los estudios afro que hemos madurado muchísimo en estas últimas décadas nos han mostrado cómo tenemos que evaluar en detalle diferentes casos para poder extrapolar nociones allí que quizás nos puedan servir entonces yo les traía una cosa que yo bueno todo esto siempre pensando que me parece importante tener como de fondo la idea de la tensión la idea de la contradicción que está siempre presente y yo creo que quizás eso es así la relación natural del poder popular con este otro actor político que es el Estado que hay una lucha por el poder porque el Estado se va a resistir a dejar el poder y el que no exista la contradicción nos pone o la tensión nos pone en un punto de desmovilización que es alarmante y yo creo que en algunos sectores estamos un poco desmovilizado y no podemos enunciar la tensión y enunciar la contradicción y eso es fatal precisamente para avanzar en los procesos de construcción de lo común de lo diverso de la corresponsabilidad y de la invención de nuevas formas porque eso no es tan construida entonces eso quería como dejarlo allí yo tenía una yo traigo dos tres ejemplos pero sobre todo dos en esta historia colonial porque bueno en esta mirada histórica yo quería colocarme en estos 300 años estos primeros 300 años para retomar algunos algunos planteamientos que como decía la compañera también no se han manejado como teorías no son conceptos analíticos dentro de la historia oficial pero como les decía hace unos segundos hemos avanzado en términos de construcción teórica y ya los propios afros estamos viendo nuestras propias realidades nuestras propias historias y estamos haciendo validando un tipo de conocimiento porque tenemos otras formas entonces la academia estamos teniendo espacios en la academia mucho mayor y bueno para poder dialogar en este espacio en este contexto y validar eso en este contexto no que sea el único lugar para validarlo nuestras espiritualidades nuestras formas de relacionarlos tienen también otros lugares donde funciona pero las políticas públicas sabemos que escucha la ciencia todavía la ciencia tiene el lugar de poder que tiene y para hacer políticas públicas hay que pasar por este lenguaje formal de la sistematización de la validez con otros actores bueno en este momento los afrodescendientes las afrodescendientes tenemos mayor voz evitando la exotización y evitando estas categorías eurocéntricas impuestos entonces para eso yo traje dos ejemplos de acciones políticas concretas que han sido leídas en la historia oficial sobre todo clásica como epilécticas rebeliones e insurrecciones acciones aisladas de afros o negros en su momento que bueno si estaban contra el sistema pero que eso no pasó a mayor caso afortunadamente hay ya literatura que habla y es el primer caso de la rebelión del negro Miguel en 1552 y yo diría este la está este hecho político en contra del sistema este hecho contra hegemónico de Miguel y de Guillomar para poder ampliar el horizonte y el segundo caso que es el que ustedes me han escuchado hablar muchas veces la gente que me ha escuchado hablar es de Curiepe y lo que yo llamo una ciudadanía temprana una discusión sobre la ciudadanía en el siglo XVIII mucho antes de que los mantuanos la población blanca ya estaba discutiendo sobre derechos ya teníamos un siglo en Curiepe planteando de forma escrita inclusive la validación del ser afro desde la conciencia del ser afro en un contexto de negación de eso entonces por un lado esta acción contra hegemónica no epiléptica de Miguel y de Omar y por el otro lado una acción también contra hegemónica pero vista desde la inserción y la negociación y en el medio hay otro como otra gran categoría que es la que yo llamo la sujeción o sea la primera sería la ruptura la segunda sería la sujeción y todas las estrategias que las personas que están directamente sujetas al régimen esclavista dentro de las casas grandes dentro de las haciendas las plantaciones también generaron espacios de libertad y esta última que es la negociación e inserción con unos productos no tangibles no escritos como decía la compañera pero que dieron paso a legislaciones y formas y formas de pensar en el siglo XVIII que no se reconocen como parte del pensamiento político venezolano porque no fueron políticos blancos los blancos criollos digamoslo así entonces por lo que le estoy mostrando estoy haciendo un cuadro bien grande de tres grandes categorías no estanca no inflexibles sino más bien que se pueden yuxtaponer de tres filosofías que van en busca recuperación y acceso a la libertad o sea leer las acciones de africanos y descendientes desde la esclavitud tuvo su tiempo yo planteo que hay que leerlo desde la libertad como objeto de búsqueda de recuperación o mantenimiento y eso nos coloca en un sujeto que agencia no un sujeto pasivo Juan Pablo Sojo una de esas primeras acciones de nombrar reivindicativas utiliza la palabra esclavizado para dar cuenta precisamente que hay un otro que ejerce esta acción hacia cuerpos intelectualidades almas distintas a lo europeo y que ese sujeto precisamente está sujeto a y no necesariamente es una acción como muchos lo hemos leído en nuestros textos de primaria sobre todo todos los que estamos aquí quizás mi hijo lo está leyendo diferente por todo el cambio que se ha producido en el currículo de educación básica pero todos lo leímos que eran pasivos que se dejaron esclavizar y llegaron y trajeron el tambor y eso fue lo único que se aportó entonces Juan Pablo Sojo precisamente aportando categorías analíticas para comprender esto esta relación con ese otro otra vez sin olvidarnos porque es que estamos aquí esta idea contra hegemónica contra un Estado y el poder popular organizado pasa por nombrar y por nombrarnos y por ubicarnos de forma activa ante esa coyuntura entonces estas tres grandes categorías que yo le insisto llamar filosofías condiciones de existencia del africano y su descendiente dentro del régimen esclavista se dirigen precisamente a conservar déjame ver para no perderme en el detalle del cuadro estos elementos de la libertad déjame el primero les dije que era sujeción porque hay una subsistencia bajo el patronazgo nominal de los colonos hay una se compartía la vida y el menosprecio ¿verdad? en la otra condición la separación o ruptura que es la tendencia a la separación del sistema político-económico la lucha constante por construir una nación república que ha estado independiente separada de ese sistema opresor con tendencia quizás a la negociación ahí podría entrar estas gran gamas de cimarronaje ¿no? que en América Latina y ahí entra de nuevo la diversidad lo podemos ver de maneras completamente porque la hiperterritorialización usando las palabras de la compañera nos muestran que cada experiencia nos va mostrando formas distintas de accionar esta separación o ruptura con el sistema pero es una lógica una racionalidad que operó en toda la región y no acciones epilépticas que hacía el esclavizado solamente para salir de la opresión ciertamente la huida individual surge por supuesto como una desesperación precisamente por lo humano que nos constituye pero sin duda la posibilidad de conocer ese territorio en alianza con los indígenas americanos en la posibilidad de explorar ese espacio territorial como espacio de vida no puede leerse casualmente como una acción irracional sino precisamente hay un aporte de conocimiento en las maneras de co-vivir con ese lo que llamamos ahora naturaleza y de construir sobre lo común allí y esta y la otra la última categoría que es lo que yo llamo inserción negociación y da una especie de autonomía igual que la separación o ruptura pero todo esto siempre pensando en el sistema esclavista dominante o sea hay una separación o ruptura pero hay una amenaza constante cierto es posible que si el palenque el cumbe el maniel el quilombo sea descubierto en algún momento el más largo en el tiempo es el que tenemos en Brasil el quilombo de palmares pero esa esa búsqueda de forma radical era una forma de entender la libertad para un grueso de la población africana y esta última que es esta inclusión en el sistema político económico dominante pero con resguardo y lucha constante de los elementos de la cultura propia entonces si nosotros tenemos estas tres cajitas como en el horizonte nosotros nos vamos a ver más en los libros de historia o en nuestras búsquedas bien precisas en términos de investigación no solo en los archivos sino en los cuentos de nuestros familiares nuestras abuelas de nuestras tías como esa búsqueda de la libertad estaba en todo lo que se reproducía para la vida en lo que para nosotros es muy común que no recuperamos como un relato académico con característica de tratado filosófico el que yo pueda escuchar que relatan la vida de la comunidad del pueblo de mi abuela a través de una estructura poética como la décima que tiene una base rítmica y una manera eso es filosofía de vida ahí hay unos elementos espirituales que se colocan para leer el mundo para recibir el mundo y para comunicar el mundo es tan común que no lo entendemos como parte de estos procesos de liberación y cuando tenemos que construir agendas políticas agendas actuales donde hay unas intersecciones con las instituciones liberales como el partido que lo vivimos diariamente y nos la maquinaria nos lleva y tenemos una agenda del movimiento social afrovenezolano o las mujeres de la comunidad tienen una agenda pero el partido dice que hay que hacer esto porque esa es la agenda y nuestra agenda es quizá un recital de décima no se entiende como acción política porque está en otro código y para nosotros sí nosotros es fundamental que los chamos hablen conozcan y vean el mundo desde esa estructura pero la imposición de esto eurocéntrico que no quiero decir que se deseche sino que hay que dialogar no permite verlo como parte de la práctica política eso por poner un ejemplo como muy pequeño pero sabemos que eso se puede poner inclusive hasta en espacios mucho más grandes que nuestros espacios sagrados en términos políticos y espirituales como la fiesta de San Juan Bautista que es el espacio de congregación por excelencia de la diápora puede estar violentado por una agenda superior a la agenda culturalmente apropiada para nosotros porque dentro de la fiesta no solamente y no está mal que el cuerpo se exprese de cierta manera para hablar en comunidad en las esquinas de Curiepe por ejemplo y de todos los pueblos se tumba el pueblo se arregla el pueblo se generan políticas locales se interpelan a los alcaldes se interpelan al poder constituido porque ese es el espacio de lo común entonces si podemos ver que todo este universo cultural en el que participamos no es exótico no es raro porque es folclorizado no es solo de temporadas del ciclo festivo que se asocia al ciclo festivo católico en los momentos de los santos sino que es transversal a la vida de nuestros pueblos de nuestras comunidades y la réplica en las sociedades urbanas con toda la dificultad que uno tiene de poderse replicar esto en Caricuado si uno entra en conciencia y revaloriza yo creo yo creo que la posibilidad de dialogar con la estructura hacia ese estado comunal es mayor pero tenemos que estar conscientes como población afro y ahí entra otro de los elementos que son parte de esta charla ojalá de tiempo que es el racismo el endorracismo y cosa que no se habla en Venezuela que es la ideología de la blanquitud nosotros tenemos un camino largo de desmontaje del mestizaje y yo era una de las que bueno soy una de las que sigo trabajando el tema hasta que dije bueno no no hablemos de raza porque raza nombra raza reifica el problema en este punto de mi vida hay que hablar de raza y hay que hablar de la blanquitud como nos interpela a un país donde decir que no somos mestizos genera una fragilidad lo que se llaman varios investigadores la fragilidad blanca y todos nos sentimos mal pero todos negros blancos amarillos rojos porque nos están quitando la alfombra del mestizaje pero vamos a seguir con las tres categorías porque me perdí entonces para ejemplificar eso en la primera condición esta que llamamos sujeción está el esclavismo en las minas las plantaciones las haciendas los hatos la casa grande ese es como el gran ejemplo de esta gran categoría de la sujeción en la segunda que es la separación o la ruptura los muchos casos de cimarronaje cimarronaje pasivo cimarronaje activo cimarronaje jurídico cimarronaje de corta duración cimarronaje ya de conformación de pueblos como el zumbí o aquí mango de ocoita muchísimos ejemplos y el tercero es esta conformación de pueblos de negros libres que no solamente se da en Venezuela que es el caso que yo más he profundizado sino que se da al menos en muchas colonias hispanoamericanas lo que me hace a mí pensar en una racionalidad que incluye distintos africanos y sus descendientes que consiguieron la libertad de distintas formas pero que se eleva como categoría colectiva la posibilidad de pensar un territorio valorarlo el afecto y el amor y sobre todo la proyección al futuro Curiepe tiene 300 años cumplido en 2021 más años que la república entonces no estamos hablando de un territorio común que se pensó aisladamente yo estoy convencida que esa posibilidad de negociación de Juan de Rosario y sus compañeras no hemos compañeros no hemos encontrado documentos donde están las mujeres pero no hay pueblos sin mujeres es obvio pero no lo hemos conseguido por toda esta dinámica de la racionalidad patriarcal pensaron a futuro y también estoy convencida que las personas que estaban en sujeción directo en la casa grande y no podían ejercer una libertad belicosa por ejemplo construyeron redes sistémicas porque tenían información porque tenían posibilidad de adquirir armas dinero de entrar en la fisura del sistema colonial entonces uno puede encontrar pasajes en los archivos donde mujeres ejerciendo obligadas a ser esclavas domésticas alimentaban a esclavizados que se escapaban y que tenían una ruta particular o sea hay una red de relaciones que yo le llamo red de relaciones sistémicas contra hegemónicas y con esto lo que quiero demostrar es que no es y lo decía la compañera no es homogéneo cada circunstancia y cada momento permitió una naturaleza de acciones y de agencias para vivir contextualmente esa condición de esclavitud y para buscar mi condición de libertad entonces bueno en un momento en nuestra literatura nuestros procesos de de búsqueda de reivindicación de los estudios afro le dimos énfasis muy fuerte al cimarronaje como como el ícono de la resistencia como que el que no se levantó y el que no le quitó la cabeza a nadie este bueno no era tan no era tan admirable ese chirino el ejemplo más emblemático y de hecho es el ejemplo con el que tomamos en el movimiento lo que decías tú hay que tomar una bandera pero eso no eso anula si no somos cuidadosas y cuidadosos una gama de posibilidades inmensa y en este momento nos preguntaríamos la gama de posibilidades que tenemos para construir lo común y que siempre la hemos tenido pero la necesidad de homogeneizar a veces nos gana pero siempre preguntarse sobre la diferencia es poner en la mesa lo común porque es incómodo hacer un proyecto común no es fácil es poner en la mesa la diferencia a ese que jamás a esa que jamás habíamos considerado porque no nuestros cuerpos no nos han no han experimentado lo que ese otro u otra no ha hecho entonces no puedo hablar por ella o él tengo que darle la palabra y eso implica unos reacomodos que no son sencillos y ciertamente la lucha llevarla de forma homogénea es más sencilla y eso nos pasó en un momento de los estudios afro colocar el cimarronaje como la la bandera y la como la más moralmente la mejor entonces si tú decías bueno encontré un caso de de una mujer esclavizada que llevó a sus a sus amos a la corte wow ella no mató a nadie no fue un proceso este colectivo que reivindicó hizo una ruptura pero generó una manera de hacer una ruptura en la lógica legislativa de el momento ahí hay un aporte intelectual de una mujer que supo entender cómo se movía el sistema legal siendo ella subalternizada y usando inclusive su condición de mujer negra como argumento denigrante para poder conseguir su libertad implica que hay una elaboración intelectual sumamente importante esas investigaciones por ejemplo la ha hecho la investigadora Evelyn Lauren Perrot hablando de la petición de derechos personales de las mujeres esclavizadas de la Caraca del último siglo XVIII los últimos años del siglo XVIII o un grupo de negros que alcanzaron la libertad que se escapan de diferentes maneras por vía mar vía monte o que compran la libertad o que se las dio el amo y dentro de la estructura de la propia sociedad esclavista unos alcanzan unos privilegios y este privilegio es usado al servicio de lo étnico racial el caso de Curiepe que les estoy hablando el capitán de milicias de negros libres Juan de Rosario Blanco asume la fundación del pueblo usando la legislación a su favor dice que el pueblo lo va a fundar porque hay innumerables negros realengos por la corona y es rey necesita que se tribute a sus arcas entonces él estratégicamente se coloca como vasallo del rey entre comillas esto y porque más que vasallo del rey es igual al mantuano el poder escribir al rey una carta de permiso para fundar un pueblo me hace vasallo pero me hace igual al mantuano como estrategia política es importante y además aprovecha los privilegios entre comillas que tiene él como moreno libre y ahí entra otro tema que es el colorismo para usar el conocimiento que tiene de los bélicos que parecía que los afro no sabían lo que estaba pasando en ese mar caribe la belicocidad imperial parecía que no la conocían ellos sino solamente los europeos estaban tan claros que sabían cuándo introducir la carta cuándo no cuándo hablar cuándo estaba curazado o sea Holanda y España en tensiones entonces en qué momento hablar durante casi un siglo casi un siglo y nos desesperamos en 23 pero casi un siglo estas personas estuvieron litigando con el rey de España para fundar el pueblo que todavía está le tumbaron las 16 casas que hicieron al principio se iban a los montes volvían entonces había un proyecto asociado a un territorio había un proyecto asociado al amor a la dignificación en ningún momento de los proyectos de la lectura sobre lo afro del amor o sea no parecía que tan tan deshumanizados estos sujetos en la historia oficial que nadie piensa que un cumbe se hizo para amar para pensar en futuro que estos casi 100 años de litigio se hicieron para amar para construir humanidad y esta mujer que estaba en la casa grande o este hombre que estaba en la casa grande y podía usar el veneno o podía usar su sujeción en pro de los compañeros y compañeras que estaban huyendo también era por amor entonces en todo esto yo creo que lo importante de revalorar es que todas estas historias sobrepusieron la aniquilación del ser para hacer propuestas además políticamente importantes dentro del pensamiento de la historia del pensamiento político en Venezuela entonces cuando Curiepe está por ejemplo que pasó les decía que hay otros ejemplos por ejemplo como San Mateo de Cangrejo en Puerto Rico exactamente igual un capitán de milicia negros y negras que estaban en condición de libertad que elevaron un proyecto común de conformación de un pueblo un territorio coordenadas distintas a las que eran reales para poder permanecer uso de la estructura militar a favor de ellos para poderse mantener y uso de lo eclesiástico y aquí es importante que por ejemplo se diferencia mucho de la condición de separación que la iglesia aquí es una aliada estratégica otra vez una de las cosas que decía Juan del Rosario y el otro capitán que ahorita se me va el nombre en Puerto Rico en San Mateo que ellos iban a construir la iglesia que no se preocupara el rey porque la ermita iba a estar en el lugar donde tenía que estar la misa se iba a dar etcétera cuando el Arturo ayúdame el Martí pasa por Venezuela él describe a Curiepe y dice hay iglesia hay ermita hay santos pero ahí nadie hace lo que tiene que hacer ahí no hay misa hay desorden hay cualquier cantidad de cosas entonces ese espacio territorial lo que generó fue un paralelismo institucional político religioso para poder ejercer autonomía amparado en la legislación de la época con la venia del rey y en igualdad entre comillas por supuesto por lo menos en el imaginario que es el tema que yo trabajo con los con los mantuanos o sea el igualar un africano a el gobernador de la provincia eso era absolutamente retador y ahí lo que estamos hablando es de dignidad y el estado comunal o sea lo que ponemos en común es una revalorización de la dignidad y estos ejemplos esta mirada retrospectiva hacia las formas políticas de accionar de lo afro lo que nos está mostrando es una un posicionamiento digno ante lo hegemónico de diferentes formas sin decir que uno fue mejor que otro hay distintas hubo distintas estrategias con todo esto esta gente que recibe respuestas del rey recibe cartas se pierden las cartas las recupera hace alianzas con el gobernador hay unos intríngules bien complejos el contrabando porque lo económico sigue siendo obviamente importante Juan de Rosario sabía cómo manejar el cacao que es otro tema para lo común bien importante pero no sé si nos va a dar tiempo entonces bueno ese manejo económico que reprodujo contradicciones internas porque más nadie sabía producir cacao sino los propios afros propios negros entonces Juan de Rosario tuvo que tener esclavitudes entonces alguien va a decir bueno pero que aberrante sí bueno probablemente pero esas son parte de las contradicciones pero era el oro negro de Curiepe no había forma de montar un proyecto comunal sin decirle al rey esta es mi parte que yo doy había que tributar a la corona y había que tributar con lo que en ese momento era importante que era el cacao entonces todo esto todas estas acciones yo lo llamo una participación política antecedente a la discusión sobre derechos sobre ciudadanía o sea Juan de Rosario lo que estaba diciendo era mis derechos como persona mis derechos como 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 hombre mujer tienen que ser revalorados pero no como cualquiera sino como afrodescendiente en ese momento eran morenos libres negros etc entonces esta idea de derechos o el derecho de la mujer que les comenté que lleva a la corte a sus amos por maltrato o el derecho a romper completamente con la el sistema es un pensamiento político en el caso de Curiepe lo llamé ciudadanía temprana porque ellos intentan ser parte del sistema no quieren romper el sistema Juan de Rosario no quiere hacer un cumbe quiere hacer un pueblo donde se le reconozca todas las privilegios que tiene que tener un pueblo de blanco por ejemplo entonces en Curiepe hay una hay una contradicción o sea hay dos grandes vertientes cuando un 24 de junio un 25 de junio estamos celebrando sus santos y en las esquinas todo el tiempo sale es que estamos así como estamos porque Curiepe es un pueblo asimilado y el otro te dice es que estamos así como estamos porque Curiepe se paró dignamente ante el rey y fundó un pueblo la contradicción está la discusión la memoria está todo el tiempo y eso es lo que hace que todas las instituciones dentro de Curiepe tengan al menos una posibilidad de autonomía ante el estado ante el gobierno la iglesia lo hicieron los Curieperos la casa cultural lo hicieron los Curieperos y hay una historia que no vamos a detallar de Curiepe el otro caso que antes que se me olvide se me acaba el tiempo es el de una insurrección que ha recibido muy poca atención de la literatura que como les decía es la primera que se registra en Venezuela que es la insurrección del negro Miguel y yo le llamé a eso hizo como que se me perdió o sea por qué retomar hablar de 1552 esos cuatro cinco meses de insurrección de Emburía porque me parece que hay y la gente de Veroes tiene un trabajo muchísimo más profundo que este con el compañero Gabriel ayúdame a Geni Gabriel López Gabriel López ellos han hecho una reconstrucción desde la memoria oral desde la etnografía desde el trabajo de archivo pero es un axis para mí importante revisar los aspectos estructurales de la insurrección de Guillomar y de Miguel y yo creo que se me perdió ah aquí está yo pienso Curdubaré que es el espacio donde se genera la la rebelión yo lo llamo un eje analítico para explorar la resistencia negra en Venezuela o en este caso como estamos explorando lo común el proyecto de lo común el pensamiento político sabemos que eso fue entre diciembre del 52 1552 muy temprano y termina con la muerte y la aniquilación de los rebeldes en marzo más o menos del 53 estaban obligados a explotar las minas de oro de Buría lo que es actualmente Yaracuy en idioma indígena Curdubaré significa libre como libre como la liebre otra vez si hacemos detalle vamos a encontrar no la sujeción como motor sino la libertad como motor de existencia este fue el lugar escogido por los africanos y los indígenas para conformar un asentamiento políticamente independiente del régimen colonial luego de haber alzado luego de haberse alzado en armas contra las autoridades coloniales guardianes de la mina de oro entonces yo decidí regresar a él por la posibilidad que ofrece para comprender estos procesos que estamos hablando la agencia fundamentalmente y el resguardo de la vida en común para proyectar un proyecto contrahegemónico que bueno se anula en un principio pero lo reproducimos constantemente en nuestra experiencia afro y afroindígena considerando perdón esto que no lo dije al principio que lo afroindígena es una división ficticia colonial o sea yo tengo una miopía de ver el área afro pero sabemos que esto afroindígena es también una división una fractura que inventa Europa y que hace que nos hayamos ido por diferentes caminos yo tengo la miopía de ver todo desde la mirada afro ahorita hay un reto para mí en poder hacerlo afroindígena que muchos compañeros y compañeras lo han hecho pero yo no entonces en ese sentido es mi sesgo entonces yo traigo varios sesgos varios ejes analíticos de ese hecho se trató de un proyecto político de asentamiento independiente al régimen esclavista o sea no es que se fueron y huyeron para el monte es que había un proyecto de reconstrucción cultural fue un proyecto anti esclavista anticolonial anti occidental es decir anti hegemónico un proyecto del ser un proyecto de la vida y eso implica una relación con la tierra con la producción con el alimento que son las cosas que debemos y mucha gente lo está haciendo en las comunas no estoy inventando el agua tibia hay una reconexión con ese elemento de la tierra que nos hace comunes poseyó una narrativa propia la reconstrucción de un reino con bases religiosas políticas propias y eso es importante entre la fuerza del cristianismo que en esta escuela mucha gente lo ha hablado no lo voy a repetir yo porque no tengo las herramientas para eso ustedes lo han leído hay una fuerza de la cristiandad que arropó cualquier expresión de matriz afro y cualquier expresión de matriz indígena no las subordinó no las eliminó hay una una controversia actual antes de decir que hubo sincretismo es más complejo que decir que hubo sincretismo religioso pero es otro tema que podemos discutir pero lo cierto es que en Curdubaré la posibilidad de reproducción de la vida a partir de esa espiritualidad estaba puesta sobre la mesa relaciones interafricanas nos han dicho muchos que no los africanos no se podían comunicar porque venían de grupos étnicos diferentes imperios diferentes bueno había matrices dialectales y había posibilidad de entenderse y había posibilidad de construir un lenguaje común y eso se hizo intelectualmente esos señores es poderoso es decir poder construir una forma de comunicación ante este destejido de la vida cultural eso es intelectualmente poderoso si no lo leemos así vamos a seguir repitiendo es que los africanos no se podían comunicar porque fueron despojados ¿qué hicieron para comunicarse? es la pregunta estaban esclavizados pero ¿qué hicieron para liberarse? estamos en una contradicción con el poder popular y la estructura eurocéntrica pero ¿qué hacemos? ¿qué podemos ver del pasado para salir de la contradicción entre el poder popular esta lógica interna quienes somos y unas imposiciones del siglo XX sobre lo que es el partido político por favor por ejemplo y alianzas interétnicas entre africanos indígenas cosa que es como les acabo de decir poco explorada por mi mirada pero por mucha gente sí y además natural porque en términos de conformación geográfica había unas relaciones allí tropicales conocidas entonces el poderse escapar en alianza con un indígena era lógico entonces estas estrategias que se pudieron poner en alianza son importantes para leerlas como estrategias para las coyunturas políticas que probablemente podamos vivir en los tiempos actuales aquí hay un elemento importante que no se cuenta ni siquiera dentro del propio proceso afro porque no tenemos material que es la participación activa de la mujer como clave en las comunidades para la planificación y la preparación de las acciones y ahí está Guiomar que además tiene una fuerte contenido dentro del imaginario religioso y espiritual amalgamado no sería la palabra como transformado en capas pero por el tema histórico en María León que ahorita se generó toda una discusión alrededor de ese elemento simbólico de quién es María León o sea a quién legitima María León esa es la pregunta que yo me hacía con una estructura política religiosa y propia se piensa el Curdubaré con una continuidad territorial y espacial que podría tocar otros asentamientos por ejemplo lo que pasó luego en Nirgua que fue una república de Zambos y Bulatos y en otras comunidades alrededor es decir que no fue un elemento que quedó allí sino que la racionalidad esta racionalidad se expandió no fue epiléptica y no solamente en Venezuela sino en toda la región entonces lo que quiero llegar con esta mirada de lo común histórica y política a partir de lo afro es que hay un pensamiento político no sé cuánto me queda hay un pensamiento político que está construido allí y que reproducimos constantemente en nuestras acciones cotidianas que no está reconocido revalorado como tal pero que podría dar claves a desmontar lo que quizás no está tan bien en este momento en la construcción de lo comunal y podría darnos claves también para abrir nuevas rutas porque pasa y atraviesa la idea de la identidad y uno de los nuestros digamos patas cojas en la revolución que siento yo que es el fortalecimiento de ese sujeto diverso que no que va más allá del mestizaje un sujeto que constantemente está reproduciendo el racismo la discriminación el endorracismo y reificando la ideología de la blanquitud porque no podemos ver esto si no es desde esos lentes negadores y para poder quitarnos la ideología de la blanquitud hay que pasar descarnadamente por reconocer historias particulares historias locales historias de la familia historias de la abuela que son historias de dolor o el que no se encuentre en esa historia se empieza a defender y a decir es que yo no soy racista yo tenía un amiguito en la escuela que era negro yo ese era mi amiguito uno entonces hay una defensa que en este momento de mi vida ya eso es un asunto del que cree que es culpable y tiene que formarse y tiene que desmontar esa fragilidad porque de lo que se trata no es de quedarse en la culpa y eso lo decía muy bien Lelia González con el concepto amefricanidad sino de avanzar en esa construcción y la culpa blanca no ayuda en la construcción sino la vuelve a entorpecer es como leía un reportaje de Afrofemina creo que era o Afrocolectiva una investigadora india es como que si alguien ella recoge un testimonio te apuñala y entonces se siente mal porque tú le cuestionas que lo apuñalaste bueno resuelve tú cuestión tú pero de que ese hecho ocurrió y que hay que sanarlo hay que sanarlo y eso yo creo que es parte de uno de los elementos que nos falta profundizar en la apuesta por lo comunal la diversidad cultural en su amplitud más allá de la ideología del mestizaje que es una muleta que nos salva a todos y nos mantiene resguardados es que todos somos iguales en este país y bueno de ahí podemos construir no hay diferencias como lo explicaba la compañera violencias estructurales que pasan por la raza por el género por la religión si no no hubiésemos tenido ese lío con María León por ejemplo ahí estaba peleándose el imaginario espiritual y la obra de arte entonces y muchas cosas solo por resumir entonces esa discusión que se polariza que nos ha hecho demasiado daño la polarización porque no se ponen en la mesa estas cosas que son dolorosas yo creo que es una de las deudas que tenemos por lo menos del lado afro ponerlo más en la mesa porque en el caso de lo comunal lo campesino que es el eje fundamental para la producción la tierra el alimento que aglutina es el campesino genérico pero ese campesino genérico tiene una historia étnico-racial que hay que revisar y que es la herida la herida colonial que se sigue pasando transversalmente entonces finalmente lo que yo trato lo que trate como de contar hoy es hacer esa mirada de lo afro esos primeros 300 años para recoger un pensamiento político que pueda ayudar a seguir fortaleciendo este proyecto de lo común gracias bueno muchas gracias a Maybe a Karina importante allí rescatar de la ponencia de Maybe la idea que repetimos permanentemente pero a veces no la aterrizamos en nuestra praxis cotidiana de que lo común así como la comuna el estado comunal es algo que tenemos que construir si configurar o reconfigurar y para esa construcción tenemos un abanico enorme de posibilidades de cómo concretar la transformación posibilidades diversas territorializadas y a veces en la búsqueda de la idealización que tenemos sobre lo que queremos hacer lo que queremos concretar perdemos de vista lo que realmente es posible hacer entonces allí la importancia de revalorizar como lo mencionó Karina en algún momento y Maybe lo rescató varias veces la historia si lo que se ha construido lo que realmente es posible hacer en función de nuestras capacidades diversas heterogéneas que permanentemente están en tensión pero que se pueden articular y desde allí entonces construir ese horizonte fácticamente posible entonces bueno se abre luego de esto el derecho de palabra para quienes tengan alguna intervención alguna pregunta comentario hola buenos días bueno mi nombre es Eleonora Mareno yo lo único que necesitaba es el correo de Maybe porque estoy trabajando desde la comuna el imaginario colectivo para la comunicación y necesito un poco más de datos sobre eso el correo solamente gracias como vives aquí pues no hay ningún inconveniente mi correo es maybe ugueto arroba yahoo.es lo voy a deletrar m e y b alta y u g u e t o arroba yahoo.es gracias bueno sigue abierto el tiempo y el espacio para quien quiera hacer algún comentario adelante bueno este primeramente agradecer todo este todo este conocimiento que ustedes pues nos están permitiendo adquirir hoy nosotras venimos de de amazonas y siempre en este tipo de 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 eventos nos preguntamos por qué no está la visión de nuestros pueblos de allá es como una tarea no una tarea para los los que están en esta escuela de descolonización cuando usted explicaba lo de el pueblo que huye hace esa alianza con el pueblo originario y huye para liberarse y fundar su pueblo o sea claro yo entiendo ¿verdad? quien conoce el territorio era ese pueblo originario el pueblo afro fue traído fue sacado de su territorio fue sacado de su entorno y hace esa alianza para poder apropiarse de ese territorio con la ayuda de ese pueblo originario pero sin dejar sus raíces su cultura su conocimiento allá hay un ejemplo de alianza estratégica ¿verdad? de cómo hacerlo común viendo la potencialidad del otro y en qué me puedo apoyar para poder hacer eso común hay un ejemplo de alianza hay un ejemplo de esos primeros afros y de esos originarios para para formar o para fundar pueblos buscando esa estrategia de de cómo no romper con esa colonia cómo complacerla de si quieres una iglesia pues te la hago quieres una la hago pero aquí voy a vivir de acuerdo a como yo voy a poner las reglas también eso es un ejemplo para las comunas o sea hay un estado pero cómo la comuna puede vivir y puede hacer ese exacto esa convivencia no en contra del estado sino en alianza con el estado pero cómo quiero vivir esa comuna cómo debe ser esa comuna o sea a mí me 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 alegra muchísimo las pistas que ustedes dan el conocimiento que ustedes traen a a rememorar como dicen las dos ¿verdad? debemos rebuscar buscar revolver revalorizar valorizar toda nuestra historia para poder sobre eso crear lo que queremos que son las 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 comunas bueno hay muchos muchos ejemplos en los diferentes pueblos de la amazonía en los yanomamis en los curripacos en los barés hay 24 cosmovisiones en ese estado que cada una puede dar un aporte puede dar una idea como dice usted tengo reconozco el sesgo hacia solamente lo lo afro pero que pues tenemos también que reconocer que tenemos esa otra parte de originarios y que hay hay muchos ejemplos hay muchas muchas formas solamente la construcción del pueblo yanomami el chabono el chabono es algo común es una construcción común es una sola casa para todos es el chabono ¿no? entonces cómo se conviven en ese chabono cuáles son las normas cuáles son las reglas cómo es la convivencia eso nos puede aportar para esa comuna que queremos y que en Amazonas ha dado un paso grande con 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 el gobernador Miguel Rodríguez porque porque él en su proyecto para la nueva Amazona toma cinco puntos estratégicos pero el primero es la identidad ¿verdad? la identidad y él o sea dentro de ese proyecto para la nueva Amazona siempre está pendiente de que esa identidad de la Amazonense esté por encima de de alguna decisión política o siempre consultar que esa decisión política no atropelle esa identidad sino que más bien la fomente y la valore a mí me parece acabamos de tener el del 22 al 24 en el Parque Carabobo la la primera esposferia Amazonas toma Caracas ¿no? porque queríamos hacer ver que que Amazonas es un estado que que también está allí que aporta que como dicen ustedes dos no son conocimientos a lo mejor no son reconocidos como conocimiento pero que son aportes que que son necesarios y que hay que tomar en cuenta para la construcción de lo común ¿verdad? o sea me parece de verdad darle las gracias muy interesante muy importante y más que una pregunta es eso pues darle las gracias por por esos aportes tan tan interesantes para nosotros gracias buenos días este bueno mi nombre es Aníbal Sobero vengo del estado Aragua soy profesor de historiografía egresado de una universidad un poco antagónica a lo que es ahorita el proceso revolucionario porque soy egresado al pedagógico imagínense ustedes con todas estas políticas que ellos emanan desde ahí bueno uno en la lucha en la resistencia este la la exposición de 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 usted o de tú no sé cómo de me me interesó bastante porque me hiciste recordar al doctor Dussel en una de sus ponencias en el en el congreso de México en el senado de México no recuerdo si es congreso o senado donde él habla que hay que hacer un cambio estructural de la pedagógica cuando él habla eso me hiciste recordar me hiciste recordar esa ponencia a él porque yo uno que da clase en el liceo uno que da clase en el universitario uno sigue repitiendo lógica de la racionalidad patriarcal machista a nuestros chamos a nuestros carajitos a nuestros niños este entonces creo que por ahí sería un aporte de mi parte que la pedagógica también en nuestro país aunque está muy avanzado el proceso de integración y eliminación de la racialidad debe aportar un poco más este cambio cultural de la pedagógica venezolana y una pregunta para la doctora Karina que la conozco bastante he visto como 100 millones de videos suyos en youtube este si si ya ya mi hijo la conoce bastante ya mi hijo de 7 años se sienta conmigo a ver los videos ahí está la doctora Karina si ya conoce a Cegalés conoce a Karina Ochoa conoce a Uce mi hijo de 7 años y por ahí entonces uno lanza los tiros con nuestros niños así en lo más venezolano posible con nuestros carajitos para lo que es la transformación esa de esa lógica que está metiendo Cartoon Network por ejemplo porque a veces uno se olvida de que el niño está viendo Cartoon Network y la lógica es de la de Teen Titans hay que ver un poco qué es lo que están viendo ellos para no saber qué están repitiendo o qué van a repetir mi pregunta sería Bolivia Brasil Venezuela que son nuestros tres casos que usted hizo mención siguen siendo extractivistas Venezuela bueno nosotros seguimos esperando el aumento del extractivismo petrolero para que haya una mejora salarial y eso no es mentira eso está allí eso está palpable está visible el presidente Nicolás Maduro está con sus políticas o con las políticas que deben emanarse desde la constitución que es la producción en todos los sentidos no solamente es la renta petrolera que es lo que tenemos que acabar con ese rentismo petrolero en Venezuela sino que debe haber un rentismo endógeno en todas las particulares productivas que hay en Venezuela Bolivia bueno el golpe de estado que se le da a Evo es por parte de un recurso mineral llamado litio y Elon Musk salió muy campante diciendo que él apoyó el golpe de estado eso hay que verlo y Brasil uno de sus grandes potencialidades en extractivismo es oro y otros minerales y madera cuando usted comenta sobre el extractivismo y de la feminización por parte del extractivismo nosotros como países que estamos buscando ese cambio de esa lógica del sistema mundo capitalista no seguimos fomentando la feminización de nuestro estado donación esa era la pregunta gracias hasta luego este es para maybe y es con relación a la memoria y el olvido como evaluamos esa relación memoria olvido y me parece tan hermoso todo lo que tú has señalado y veo pero por ejemplo Curiepe es un lugar vamos a decir de producción de sentido y donde uno se da cuenta pues que hay un autorreconocimiento y una memoria colectiva manifestada a través del tiempo y del espacio pero que ocurre con otras sociedades afro donde las comunidades no se sienten afrodescendientes está también el importante trabajo de la profesora Yaral Teis ¿verdad? donde ella destaca que ellos no se sienten afrodescendientes entonces ¿cómo hacemos dentro de esta construcción afro para dar cuenta de estos autorreconocimientos o no? y entonces ¿cómo evaluamos el tema de la memoria colectiva y del olvido colectivo también? creo que es importante para una construcción de una reflexión que no se quede en lo micro ¿ok? que no se quede solamente en Curiepe sino y yo también dentro de mi imaginario decía hay una relación entre Curiepe y Bobures por ejemplo ¿qué pasa con las comunidades negras si se relacionan entre sí? ya que tú hablaste de la relación entre los afro y los indígenas que sucede con las mismas comunidades afrodescendientes de nuestro país ¿cómo se relaciona? hay experiencias colectivas que se que se comunican ¿no? hay un intercambio de saberes dentro del mundo afro descendiente venezolano sería interesante para la reconstrucción de una memoria colectiva también con todo lo que hemos conversado aquí con lo común dentro de estos procesos ¿no? porque también hay vamos a decir diferencias ¿verdad? pero también potencialmente relaciones entre entre los grupos ¿no? entonces quería saber esa información gracias buenos días gracias a la compañera que viene de México por sus intervenciones y ante todo darle unas felicitaciones a las mujeres que viva las mujeres carajo si las mujeres no estuvieran o donde estamos ahorita en este momento bueno mi intervención va a ser rapidita yo soy un trabajador de a pie con muy corriente con poco estudio pero en la lucha este quisiera hacerle unas preguntas una sola preguntita nada más pero antes de que todo cuando ustedes hicieron su relato yo soy un defensor incansable de la mujer todos los 25 de noviembre conmemoramos en mi comunidad el Día Internacional de la No Violencia de la Mujer que eso se conmemora aquí en Venezuela a raíz de las muertes de las hermanas mirabales en República Dominicana soy un defensor incansable de la mujer cuando la compañera estaban hablando y la compañera habló me acuerdo de Chávez cuando decía que las comunas y los consejos comunales no son apéndices ni de las gobernaciones ni de las alcaldías y tú lo reflejaste ahí muy claramente y y dije es la misma lucha que llevaron los negros en Curiepe tenemos que llevar a nosotros ahorita también de que tenemos que que pelear con ese monstruo del Estado de que de que muera para que nazca otro mi pregunta era como nosotros podemos descolonizar ¿verdad? el maltrato de la mujer en en las instituciones el maltrato de la persona afrodescendiente para las ocupaciones de cargos públicos de cargos políticos ¿verdad? porque para Venezuela no es extraño de ver un negro en la administración pública de alto nivel es difícil el único que tenía no era el maestro Aristóbulo y se lo fue ya no tenemos más representación afrodescendiente en el gobierno y como y la otra es como nosotros podemos descolonizar a la clase trabajadora que también sufre esa esa penuria dentro del proceso de trabajo yo soy defensor de la clase trabajadora también y como nosotros podemos unificar esos esos sectores para ir construyendo una esa lucha que nosotros queremos el socialismo bolivariano del siglo XXI gracias bueno voy a ser breve porque igual tengo que salir corriendo en unos minutos agradecer la exposición de la compañera Maybe que me parece que que da muchas pistas no o sea creo que además se aterriza históricamente no queda tanto porque uno de los reclamos que nos hacen a quienes hacemos debates coloniales que nos dicen de repente queremos verlo aterrizado queremos verlo concretado volver a mirar la historia volver a mirar nuestra nuestra historia nos da muchos elementos porque para ir al futuro hay que entrar de espaldas mirando a nuestro pasado entonces creo que el ejercicio que hace la compañera es un ejercicio que nos permite encontrar en esos registros pasados la posibilidad de entrando de espaldas al futuro mirar opciones que nos dan respuestas para el presente y me parece y aplaudo profundamente que haya posibilidad de conocer también los trabajos que se están haciendo desde Venezuela y bueno ya ahí convocaremos a la compañera también para que su voz sea escuchada en México que yo creo que a través del Zoom siempre hay muchas posibilidades y lo otro tiene que ver con el tema de las tensiones la compañera Maybe lo mencionaba pero yo ayer también no ayer el lunes mencionaba justamente el tema de cómo hay que mirar las tensiones porque las tensiones nos hablan de los límites pero también de las posibilidades que se abren y yo creo que lo que plantea el compañero en relación al extractivismo es una de las tensiones que no sólo vive Venezuela o sea es una tensión que vivimos en América Latina y esta tensión no puede ser leída sólo desde el problema exclusivo del extractivismo como el proceso de feminización de los territorios el tema de los extractivismos tienen que ser leídos en ese contextualismo radical del que hablaba porque no puede ser leída de la misma manera el proceso extractivista en contextos de países donde no se están construyendo alternativas que en contextos de países donde estamos intentando hacer procesos alternativos el caso de México no voy a poner el caso de Venezuela ese es un temazo o sea hoy en México se está haciendo toda una ruta que se llama el Tren Maya y hay una polarización en estas posiciones respecto a si se debe hacer o no se debe hacer y el gobierno cómo se está posicionando frente a estos proyectos que tienen un corte digamos pues digamos también de lógica turística y que tiene impacto sobre recursos naturales sobre la selva de Calakmul yo trabajé en Calakmul muchos años y yo he estado en conversación con compañeros y compañeras en la región y hay un sector importante que lo apoya y hay un sector que también no lo apoya entonces tiene que ser leído también a la luz de procesos geopolíticos y de contextos específicos no para justificar el extractivismo sino para entender también cómo estas lógicas operan en tramadas o sea hay que entender también un problema del extractivismo en Venezuela tiene que ver con la propia forma productiva de Venezuela o sea Venezuela ha sido un país monoexportador y aquí no solamente es el extractivismo es cómo se construye en este nuevo estado que queremos construir apuestas productivas que tienen que ir haciendo el desplazamiento de formas que hoy están relacionadas con la sobrevivencia de un país ¿no? porque no hay muchas opciones en el contexto del bloqueo pero que sí tenemos que tener claro que esas no son las opciones a las que estamos aspirando entonces o sea tenemos que hacer contextualizaciones porque si no de repente nos perdemos en críticas que no nos aterrizan ahora eso no significa que no sigamos poniendo el dedo en las IES para decir las apuestas productivas tienen que ir en otra dirección y en otra direccionalidad y yo creo que ahí son las tensiones justamente el tema del extractivismo nos tensiona yo creo que nos tensiona para decir en dónde tenemos que ir haciendo la construcción de alternativas en dónde tenemos que ir construyendo caminos o sea las tensiones no tienen que ser algo que necesariamente nos antagonice per se tiene que ser justamente las que pongan sobre la mesa aquí hay algo que tenemos que ir resolviendo y que tenemos que ir construyendo desde otros recorridos y por ejemplo en el caso de Guatemala en el caso de muchos de los movimientos de mujeres indígenas en México se ha entendido que la lucha contra las lógicas extractivistas además neocoloniales y además imperiales porque quienes llegan a hacer el extractivismo en el caso de México son empresas canadienses etcétera etcétera tiene que ver también con la lucha de los cuerpos de las mujeres y entonces no han separado esas luchas y ese es otro tema porque parecieran también que son luchas separadas entonces cómo se traducen las luchas por la defensa de los territorios por la construcción de alternativas también con la defensa por ejemplo de defender los cuerpos de las mujeres en contra de esas violencias que son equiparables pero ahora en términos de cómo afecta a los cuerpos de las mujeres porque esas lógicas extractivistas tienen efectos sobre las corporalidades de mujeres entonces yo no tengo respuestas porque cada vez tengo menos respuestas o sea cada vez que me hacen preguntas yo siempre digo cada vez que hay más preguntas tengo menos respuestas pero lo que sí quiero plantear es que tenemos que hacer digamos análisis más complejos y también tenemos que ser muy estratégicos y muy estratégicas sin perder de vista también los telones de fondo y los lugares hacia donde queremos llegar o sea es necesario también reconocer que a veces estratégicamente vamos a tener ciertas posicionalidades con ciertas tendencias fijas como cuando hacemos como las banderas que levantamos y que de repente parecen así como muy fijas pero que en realidad son procesos estratégicos que siempre tienen como telón de fondo pues posicionamientos mucho más dinámicos y mucho más complejos insisto la tensión tiene que ser la posibilidad y el tema del extractivismo tiene que ser la posibilidad de que se reflexione cuáles son las alternativas económicas que tenemos como desafío para construir y por último descolonizar a la clase trabajadora híjole esa es la gran pregunta no sólo a la clase trabajadora ¿cómo nos descolonizamos? es la gran pregunta ¿no? o sea ¿cómo nos descolonizamos? creo que no hay una respuesta única de verdad cada vez me cuesta más trabajo dar respuestas casi casi siempre me quiero huir ya cuando la viene la parte de las preguntas antes me gustaba ¿no? así vamos a discutir ahora me quiero huir así literal o sea el otro día me hicieron una pregunta en Colombia y entonces yo le decía porque me decía ¿cómo ve usted compañera lo que está pasando en Colombia? no sé qué y yo le decía oiga compañera ¿qué tal? ¿qué le parece si usted me cuenta cómo lo ve? porque usted vive en Colombia y yo no ¿no? entonces o sea yo quería más que me contaran porque yo decía bueno yo entiendo que hay una necesidad a veces nosotras somos espejo somos posibilidad de preguntar pero a veces la pregunta es más importante que la respuesta entonces lo que quiero decir compañeros es que sigamos preguntándonos ¿cómo vamos a descolonizarnos y cómo vamos a descolonizar a la clase obrera? pues es algo que nos vamos a tener que ir respondiendo voy a huir de la pregunta sobre texto de que me tengo que ir a hacer una intervención con compañeros de prensa y compañeras de prensa pero no quiero responder porque no tengo respuestas solamente planteo que tenemos todavía posibilidades de hacer esos recorridos y creo que la intervención de la compañera Maybe nos da más respuestas o sea a partir de entrar al futuro mirando al pasado nos da respuestas de cómo ha habido múltiples formas desde los pueblos las resistencias las autonomías las formas muy diversas justamente de hacer esos caminos de la descolonización entonces yo creo que tenemos que entender que esas rebeliones sobre todo las rebeliones del siglo XVIII eso es algo que yo he estado constantemente planteando son el antecedente y son las que marcan el registro de los procesos de independencia que luego van a ser blanqueados y asimilados por los criollos que van a ser las revoluciones de independencia pero los antecedentes de esas revoluciones son las las este sí las múltiples rebeliones que fundamentalmente en el siglo XVIII se multiplicaron y fueron las que empezaron a desquebrajar a hacer el trabajo de desquebrajamiento de la administración colonial el problema siempre es que quien lleva Agua Paz un molino y sella y blanquea esos procesos terminan siendo pues las élites entonces bueno ahí también hay mucho que pensar o sea cómo esa historia de un siglo completo de rebeliones en las que se trazan como tú dices opciones de la primera ciudadanía pero también opciones de autonomía y opciones incluso de separación de la administración colonial este van a ser el digamos lo que cisma al proyecto colonial a la administración colonial y luego cómo va a derivar en los procesos de independencia que se van a blanquear y se van a traducir en los proyectos criollos que ya conocemos en América Latina pero creo que la respuesta está más en lo que nos expuso la compañera Maybe que en lo que yo pueda decir respecto a cómo descolonizarnos y bueno les agradezco mucho voy a oír escuchar a la compañera pero muchas gracias gracias Karina y bueno en el caso de los feminismos aquí en Venezuela como tú decías en la introducción hay todo como un paquete de cómo ubicarnos y las mujeres negras tenemos como ciertos celos y hoy tu conversa tu charla para mí fue bien ilustradora de cómo esa genealogía más bien permite estar relajadas ir más allá de la categoría y no pelear con ella sino como surfear ahí en esa en esa lucha entonces gracias por la ponencia también bueno profe relación memoria olvido Yara fue mi jurado la profesora Yara el test y bueno fue un encuentro muy interesante porque su trabajo de investigación se centró o se ha centrado en la sabana como les dijo que mi otro pueblo vientre y el mío es curiepe y precisamente era la discusión entre el recuerdo de curiepe la memoria de curiepe y el olvido que Yara encuentra que existe en la sabana yo creo que la potencia de la memoria es precisamente la jerarquía o sea la gente decide qué recordar y qué olvidar y esa jerarquía está mediada precisamente por esos contextos de los que someramente hablé y sobre cómo se leen esas historias en la coyuntura actual del proceso de evocación de la memoria en el medio de eso también está para el caso de las poblaciones negras descendientes de africanos el peso de la vergüenza étnica impuesta las distintos puntos de partida de los privilegios dentro de la negritud y en eso sabemos como usted decía curiepe es una gran cantera de producción de sentido así como bobures así como todas y cada uno de los pueblos que fueron expuestos en esa toma de posesión del nuevo circo en el 50 y yo soy mala con las tengo que tenerlo anotado porque se me olvida pero en ese momento de producción de sentido de los negros bueno curiepe bobures este el ara el tamunangue barquecimiento sanare que más aragua pero o sea se levantaron íconos particulares de que era lo más representativo de la de eso otro que no es lo blanco en venezuela y bueno allí salió dentro del cuento curiepe precisamente por toda esta historia particular que estamos hablando ese posicionamiento ante el recuerdo de la memoria de otros pueblos que están muy golpeados precisamente no es lo mismo por todos estos elementos que yo acabo de como de referir cada caso merece una pregunta particular por qué esa jerarquía del recuerdo por qué ese elemento aglutinador de la identidad varía entre San Juan los diablos danzantes la hamaca de San Millán San Pedro de Guatire San Benito qué sucedió en términos de historia particular para que esa jerarquía del recuerdo se anide o en el orgullo o en la vergüenza o en un punto intermedio entre todo eso los relatos del Estado de la República de la construcción de identidad también forman parte de si me levanto o no con mi identidad para decir quién soy entonces hasta hace poco se decía San José de Río Chico por ejemplo en términos nominales y de construcción de imaginario si hay ayuda en términos de sujeción geográfica histórica acabamos de decir acabamos de cambiar el nombre y es San José de Barlovento hay una reivindicación de lo que significa Barlovento en este proceso de 23 años hay un discurso de la inclusión de lo afro que hace preguntarse sobre esa identidad y sobre qué retomo de mi historia eso ha pasado en digamos en la historia de la nación de las naciones cuando los relatos de la diferencia las políticas de identidad se elevan entonces en algún momento bueno recuerdo cuando los censos indígenas aparecieron más grupos étnicos de los que los antropólogos habíamos como determinado ¿por qué? porque hay una política hay un otro que es el encargado de atenderme que me está reconociendo entonces aparece esta necesidad de retomar categorías de identidad que me hacen entonces es como para mí una relación bidireccional el caso de Curiepe ha tenido esta mirada desde hace mucho tiempo aunque hay una lógica de orgullo por esto que estamos diciendo pero la mirada sobre Curiepe la mirada del Estado Nacional sobre Curiepe sobre Bobure sobre ciertos grupos hacen que esa jerarquía de recuerdos se refuerce entonces el discurso sobre la negritud se revaloriza y uno puede escuchar en otros pueblos pero es que no es solo Curiepe que tiene repiques el primero por ejemplo con el tema de la patrimonialización que es otro escalafón allí para que esta jerarquía de recuerdos se afinque todo el mundo entonces quiere ser parte del patrimonio entonces se empiezan a retomar estos elementos que hacen que yo me sienta orgulloso porque antes si a ese discurso de la afuera sigue siendo exotizante negador aniquilador etcétera toda esta cosa que ya hemos conocido en la escuela en la línea del no ser el yo poder ponerlo en la afuera es arriesgado es peligroso es peligroso ponerlo en la afuera porque vuelvo a participar en la lógica de la exclusión y ahí entra entonces el relato más grande de la nación de que todos somos mestizos entonces bueno no todas las comunidades afros tenemos la posibilidad o hemos tenido el nivel de conciencia y de fuerza cultural para elevar nuestra identidad desde allí de hecho el trabajo más fuerte del movimiento social afro ha sido la lucha contra el endorracismo eso es histórico todos los primeros trabajos de la red de organizaciones afrovenezolanas de Nirva Camacho de Chucho García estuvieron centrados en mostrarle a la gente que el reflejo del espejo era valorizado tenía que ser valorizado y eso no es exclusivo de Venezuela es de la diáspora no es casual que tengamos un movimiento como la negritud como el poder negro etcétera etcétera entonces bueno Venezuela no escapa de esa lógica de la negación que si uno pone eso en perspectiva más bien el que podamos seguir retomando elementos históricos propios para mí es un logro inmenso en esta lógica de revalorizar que nos hablaba Karina o sea que yo pueda ir a San Agustín y yo consiga una reproducción de la solidaridad del acompañamiento mutuo que se generó en las sociedades religiosas de mujeres que alimentan a su comunidad con un amor puesto ahí tú dices esto sigue funcionando pero no sabemos que es negro no sabemos que eso hay que estar orgulloso de eso y a ese es el trabajo del movimiento ese trabajo de la educación como decía el compañero o sea cómo no blanquear en el discurso de la escuela todos estos elementos que son cotidianos para cada niño en Barlovento cada niño en Bogúres cada niño en Aragua en Yaracuy y que lo entiendan como parte sustancial de su vida y eso o sea tenemos al sistema educativo en contra como le decía al principio tocamos tambor y trajimos el tambor y no me acuerdo que otra cosa pero la civilización el lenguaje no sé cualquier otra cosa lo traje a Europa hay casos en Curiepe de niños que la profesora entra a dar clase vestida con su traje de San Juan y los niños dicen la maestra no sabe bailar tambor porque está bailando tambor como su generación esta generación está bailando una cosa que le llaman tambortón que está mezclado con el reguetón con no sé qué y la maestra está bombardeado de toda una información en la escuela la escuela está separada de la realidad cultural tenemos muchos avances en estos últimos años porque nuestros profesores están asumiendo su identidad étnica su identidad étnico racial pero no es sencillo entonces bueno eso es una tarea pendiente articulación yo creo que cuando yo veo estas diferencias de origen histórico contextual de las cuales hablé que pueden haber muchas más uno puede entender por qué Chuao puede tener algunas diferencias con los otros pueblos de Aragua en términos de estas competencias de quién es el mejor cacao por ejemplo porque sus procesos de conformación fueron distintos y porque la lógica colonial es una lógica fragmentaria entonces los pueblos se conformaron como unidades eso como haciendas separadas o como espacios retirados o como pueblos de negros libres y nos hace falta fortalecer esas redes sistémicas de relación que en algún momento funcionaron pero que continuamente fueron erosionándose por el proyecto nacional que era un proyecto mestizo entonces yo siento que esa articulación cada vez está dándose más el movimiento la Roa es un ejemplo de eso la red de organizaciones afrovenezolanas que tuvo 23 años 22 años recientemente 22 años o sea eso es ayer que podamos estar pensando políticamente cómo reconstruirnos como diáspora en el país entonces uno lo ve oye no hemos hecho nada pero en perspectiva tenemos 200 años de independencia 300 años tiene Curiepi es decir hay un camino nos falta muchísimo pero en la medida en que conozcamos esas historias locales yo creo que podemos encontrar las claves para poder hacer esas interconexiones y que esa jerarquía de recuerdo sea motivada por lo interno y no por el discurso del Estado aniquilador o coaptador de la política de la diferencia yo le quería contar algo a la señora con respecto a esta lógica de esta tensión del Estado cuando aparece el proyecto de los consejos comunales y esto de Curiepi poder leer la política externa y no perder su autonomía y eso es importante que lo tengamos claro porque cómo avanzar en el proyecto comunal sin atropellar las estructuras históricas locales Curiepi tiene como les digo 300 años y eso significa una cantidad de organización interna que pasa por las sociedades religiosas grupos culturales etcétera entonces ellos decían bueno ¿qué nos vamos a organizar nosotros? nosotros estamos organizados desde 1721 eso fue una respuesta directa de un joven de 14 años a una intervención de un ministro nosotros estamos organizados entonces las discusiones eran bueno todas nuestras sociedades religiosas no van a perder autonomía y todas ellas van a ser parte del consejo comunal ahí hay un diálogo institucional ¿qué es lo que hay que retomar? eso no es sencillo fueron años para discutir eso no se logró así ¿no? pero la posibilidad de que no perder su institucionalidad ante la nueva geometría que produce este estado en este momento es una pregunta constante para el curio y también está en otras comunidades pero como no tenemos la posibilidad de verlo como una institucionalidad porque es diferente la forma como se construye las abuelas son las que controlan la moral de la cuadra de una manera distinta a un castigo no sé Maverta te va a decir tal cosa si te ve haciendo ahí hay una moral que funciona una autoridad que funciona ¿cómo no sobreponer eso a una institucionalidad de la de la directora de la escuela que no es de la comunidad y así se superpone en gran cantidad la búsqueda es esa poder poder dialogar entre esa política que viene del proyecto comunal de arriba con lógicas de organización interna local históricas que son las que realmente funcionan para la gente y eso como no sé eso es muy fácil no hay más preguntas en este caso para Maybe Argenis creo que Argenis y con esto ya cerraríamos buenos días no es exactamente una pregunta sino además una felicitación introducir elementos para la problematización para que nos vayamos ahí con con el giro de colonial en la cabeza bueno Maybe muy interesante este tema de la de las claves para la resistencia de África entendía así tú decías de la resistencia de África reexistencia de África en Venezuela y las claves bueno desde tu loco denunciación Curiepe la sabana y la parroquia Caricuaja un elemento importante para el estudio de la historia pero además bueno yo quería introducir un elemento ahí como aragüeño que soy este desde mi loco denunciación el tema de cómo eso se trae a lo nuevo hay una nueva geometría del poder y eso que tú decías bien importante en esa nueva geometría cómo se reconoce la forma organizativa propia de nuestra comunidad de nuestro pueblo y en el caso de Aragua tenemos una experiencia concreta de lo que son los cumbes comunas ya en el país solamente en Aragua existen los cumbes comunas eso es el reconocimiento en la carta fundacional de estas comunas en el eje de los pueblos de la costa como unos cumbes comunas es decir cómo esa experiencia del pasado de Mangodo Coita de Yaracuy del sur del lago sobre todo y el caso de Aragua se trae a este momento histórico y bueno eso es una reparación simbólica más allá de lo que pudiera significar lo que nos toca construir en este proyecto de colonial es una piedra fundacional para lo nuevo para lo que viene porque simbólicamente bueno es el reconocimiento del territorio lo que decía ahorita la compañera tierra territorio territorialidad el pueblo con su gente su identidad cultural a una identidad política al ejercicio del poder y entonces bueno en ese tema del ejercicio del poder desde una perspectiva afro en los territorios específicos afro también aplica para los indígenas como hacemos frente entonces a la hegemonía de ese poder que hablaban temprano de la como decían de la hegemonía liberal del estado liberal desde la perspectiva de los pueblos oprimidos y desde lo que llamaban el entrocamiento también con el tema de los patriarcalismos entonces bueno ese es nuestro aporte como movimiento afro ahora le toca a los hermanos indígenas cuál es el aporte en este tema de la nueva territorialidad le toca a las hermanas mujeres que además es transversal cuál es el aporte a esta nueva reconfiguración del poder en el territorio en el caso de Aragua esa es la experiencia concreta y nos estamos reconfigurando lo que son el reconocimiento de los pueblos la nueva geometría del poder afro-aragueño que son los pueblos distribuidos afrodescendientes en cuatro municipios que es la configuración del territorio colonial pues en parroquia municipio estado comunidad y nosotros estamos hablando de cuatro municipios en una franja ya hay experiencia por ahí de los marxismos negros no es que seamos un gueto no es sectario sino que la comuna precisamente se construye desde lo geohistórico cultural eso lo dice la ley lo geohistórico cultural bueno la tierra con su gente su identidad su cultura desde ahí construimos la comuna y por eso nosotros nos estamos atreviendo a hacer este ejercicio pues en un nuevo tiempo y eso es lo que quería ah pero además eso parte de los cumbes educativos porque Simón Rodríguez te decía bueno si para tener república hay que tener republicano hay que formar gente para que vivan una república para formar gente que viva en una comuna hay que formar comuneros y comuneras y para formar gente en un cumbes bueno hay que formar cumbiero cumbanchero como sea pero estamos en ese por eso la articulación de lo educativo con lo político y además como decía Pablo Freddy la educación es un hecho político pues no eso no está desligado hasta ahí gracias bueno muchas gracias a Maybe a Karina que ya no nos acompaña y a todas y todos los que tuvieron la mañana de hoy acompañándonos recuerden que mañana seguimos aquí en el mismo espacio a la misma hora y bueno les agradecemos su presencia y los esperamos mañana gracias gracias